que tal banda resubida y todos bienvenidos remenso empecé en youtube espero que no les haya llegado una alerta yo creo que voy a resubir este gameplay a youtube ya veré pero bienvenidos amigos bienvenidos como estamos cerrados jergot abranet juan said dan lord espero que no les haya llegado alerta a mí si me llegó dice jergot lo voy a tener que borrar porque ha de haber durado unos segundos ese directo espera un poquito que llegue la pandilla no como han estado pues este juego ya le traía ganas desde hace ya como decirlo tiempo desde que se anunció la verdad se ve interesante vamos a ver si cumple a ver si está chulo a ver qué tal no saludo sabranet saludos cruel florex hugo a aguir saludos oswa saludos cómo estás también este también díganme si lo ven con el ajo algo porque ya le según yo ya le bajé lo que le tengo que bajar para que lo agarre chido lo ve ese que usualmente son por las sombras el agua y todo ese pex es lo que le da problemas a lo ves hay don tronquito porque mis así tónico soy que son las confiancitas bro bienvenido tónico cómo estás yo no soy don tronquitos porque no me gustan las manzanas bro estoy viendo que cuando salen las alertas es cuando se funa y no sé por qué cómo estás emiliano córdoba lo que suena venta en medio en sombras lo puse en medio a ver qué tal nos va a pandilla hola salvaje dice yo en england tuvo bien a como dicen los chavos dices con blanca emiliano córdoba la chuli que le regalaron no manches una joyísima me encantó yo creo que es de las mejores seguras que tengo ahorita gracias haroldir bienvenidos como que van laguea dones los gifs no sé por qué a ver si lo hay en chido el juego y todo lo estás en pc dice abranet si vi que la versión de bueno decían que la versión de play 4 según trae un error no de cámara en una parte no sé qué cosa haces que le le da un error de cámara directo de 5 segundos y me equivoqué me equivoqué luis ángel bienvenido luis ángel bienvenido todo bien tú cómo estás relax si te llevo la notificación yo pensé que no les había llegado banda bienvenidos bienvenidos por qué va tan lagueado los gifs acaba de ocurrir hace un momento estaba en youtube es que le apreté en transmitir y me equivoqué y se mandó allá lo siento ya llegó la pandilla que estaba en youtube déjenme ver si se subió ese directo para borrarlo creo que no se subió así así se subió como lo borro lo voy a poner en privado primero ya pandilla ya lo borré vamos a viciarnos un rato con este título a ver qué tal está no pero no se miró oiga aquí no pagamos por feos cof cof aquí no pagamos por feos ah no no más no le pongas borrar al canal como que y el black mesa matías pues si es un día y un día bro les digo que uno echa algo un día y al otro día te preguntan lo mismo banda qué pasó mi bro error en la matrix error en el obc a heart todo bien todo joya oiga no manchen antes de empezar nada más quiero desahogarme ahora con los videos que subí de bueno con el video que subí de head republic qué pecs con la gente güey por qué los sonidos de los gifs son los predeterminados es adrede sí por este gameplay pero también eso no manches un montón de raza en reban ofendidos güey que por los gemidos que por qué se oían que que leo de la fregada que no ofenda a la audiencia y yo como buenas noches greñudo si cumplió sus expectativas chunli está joyísima yamsha está joyísima la verdad muchísimas gracias ya le grabé el review a ver si puedo subir mañana y bueno dejen de esos comentarios contra mí no hay como 300 comentarios de que la novela es caca y nadie la ha leído güey sólo anduve atento está con razón relax pero sí creo que sí llegaron notificaciones y este yo sé les apuesto a que toda la banda que critica la novela no la he leído güey es más les apuesto a que si les pregunto qué sabes de head republic me van a mencionar la piedra y a los jedi no binarios a todos los llegó y ya si te llegó a ti loroscorpio no puede ser a mí si me llegó también dice pablo y no o sea si se pasan de rosca la pandilla no ofender a la audiencia dice lorjen es que no entiendo a qué se refieren con que no ofendas a la audiencia güey y la mesa n la mesa n por qué no dices qué bueno porque no te hubiera leído Juan con la otra palabra déjenle voy a bajar un poquito los gráficos a ver si se arreglan los bits como sientes que le fue al black mesa espero vuelvas a transmitirlo y no lo abandones está bueno está bastante bueno la verdad me me gustó bastante es más de lo que esperaba yo les digo que pensé que iban a ser puros balazos ya me había emocionado por la parte 2 del mesa obscura aunque sea haberlo resubido por culpa de mi internet cara desanimada pero pues no me lo es que ya saben que yo no continuo los juegos de inmediato dice se gutiera hay algunos que te echan en cara que según dijiste que ni ibas a hablar de head republic y le preguntas y respuestas según no saludos a los corpio aquí tiene para que se anime papacito así sí así uno se le olvida que lo odia nada lo les digo sabes que en redes todo el mundo es experto en cualquier tema dice ya sé alex dice mi marana yo la leí me pareció muy aburrida es que es que yo creo que es el punto de cada quien o sea cada quien tiene su perspectiva y está bien porque está la mía y la incorrecta ay no es cierto está la mía y pues la de los demás conmigo si lograste que me llamará la atención gracias martinango muchas gracias por ejemplo la que alaban todos bloodline no machi es novela más aburrida hoy 500 páginas de aburrición tiene como tres momentos buenos pero todos la alaban entonces es donde no entiendo qué es lo que quiere la gente de una novela es lo menos que podía hacer por las fotos que me mandaste bebé de la chonle no fue gratis vamos a empezar no vamos a empezar así pero el el billage fue de estreno diego y el black mesa se estrenó en 2015 ese rolex muchísimas gracias son puñetas es lo que son para el próximo vídeo que el stormtrooper hater diga muchos de los comentarios pues si ya me dieron guión eh los seres sagrados se convierten en poco polvo para simbolizar el viaje pacífico del espíritu otra vida no todos los espíritus pueden realizar este viaje solos luchan contra sus tragedias pasadas deambulan y vuelven peligrosos ay no el cateller pinche gente que se queja por quejarse y es que si la hay como quiera si la hay martín visualmente este juego me encantó eh gracias Luis no te conocen bro no merecen tus lecturas porque ese fue la otra la otra voz no me jodas ah ya olvídame pensé que no me movía ok gracias fried noodles creo que no le leyó ay nooo pues el vídeo de alta república un chavo riñudo que me encontré en youtube le quedó todo cum y me ofendí pues hoy no me manches y yo claramente al inicio dije este vídeo fue grabado en vivo gracias cosmos bienvenidos como están como están cosmos lo ven la guiadon no o si quiero ver se ve bien no va la jokey gracias Luis exacto está la opinión de jashua y la incorrecta humildemente principalmente es por la humildad ok esto es una guardia no estamos buscando kyber gracias Juan estamos en tren del hype como andamos ya sé que bastante bien pero me gusta confirmar como andan gente bastante bien Juan y muchísimas gracias por todo Juan mira aquí están los los sets oye pero ya no te contesté pero es que ya iba ya iba iniciando estamos siguiendo a a un jedi yo solo soy un youtuber que te está haciendo el favor de contarte lo que ni de pedo vas a leer escúchame o vete al carajo es que yo creo que hay un vato que te juro que no sé por qué me sigue si cada que lo veo comentar me odia bienvenido alberto muchísimas gracias cara sonriente bienvenido alberto muchas gracias no tengo golpe fuerte y golpe débil no es golpe débil es golpe pedito a ver que me acomodo se ve rara la soca es rey skywalker bro no estás viendo el trajecito gracias Juan otra vez muchas gracias la película del cuervo por cierto es la de donde se murió el este vato el hijo del si es el hijo de bruce lee se pueden bloquear no dice el rolex es que ya lo he bloqueado y regresa te juro que eso nunca había visto alguien que me odiera tanto como para hacerse varias cuentas si es así no tengo opinión solo diré que no es una época muy interesante fuera de eso no mucha pues no pero es que la gente yo creo que esperaba ver algo de tipo revan no como si la historia de dar revan estuviera tan joya en cotor esta joya por todo lo planteado pero lo podria resubir no martin angu no seria mala idea sinceramente por eso no comento nada gracias brian gracias brian chale ya mañana se acaban las dragonas pero también mañana llega la bc dios da dios quita y en tu cara mi salchia te creas saludos guapo que pelado que pelado que pelado vamos banda llamero llegamos al tren del hype 2 porque has venido recibo sufrimiento espiritu necesitas ayuda no sabes nada del sufrimiento si si se ve con la mejor quitarlo y pon el arkham 9 perro híjole mi village turn back spirit guide ah ok momento dark souls con cual lo y ya se funo el pana si parece un dark souls otro personaje meterá en la franquicia de stormtrooper no pues a nadie jajaja algo que me encanta de mis videos es hacerlo solo jajaja saludos jeshua que no te va ya se nace y si si que se viste hoy va a haber no hoy no hoy no va a haber legos hoy puro kena canje un bancito dice de ahí nator se pueden bloquear no pero les digo que uno bloquea la pandilla hater y siempre regresan osea me encanta que son más seguidores que un seguidor que me ama jajaja te sigue y comenta porque es amor apache en una de esas es un fan toxico tuyo es capaz eh no es como que no me lo haya topado de esos eh ha habido dos o tres casos de gente que si saca de onda bastante afortunadamente la mayoría de personas que he conocido y que sigo hablándoles han sido personas excelentes no se le olvide tomar agua lo queremos besitos besitos con este frio ni da sed no pero no se les olvide tomarla porque se deshidratan igual con el frio pandilla te gusta que te detesten no porque luego si es muy castroso gracias alberto no se nos fue el tren se nos fue el tren ahi esta cuantas veces has baneado a charlie y siempre regresa y dice miliano pues hasta luego me habla osea no eso ya esta mal no ese hate si ya esta mal no le hace daño al alma un odio irracional pero para odiarme o para suscribirte bro a ver que chuladas ahi pensé que eran ratas y son plantas fija su maquina ratas no corro va hoy quise comprar unos cuantos sets de lego pero la pagina de lego no me dejo jesh llorando jesh llorando jesh llorando oye no has ido a las tiendas de lego angelo como una salamandra un pex así no diles que si pa que sigan donando x de x de diles que si dicen dar vader obi wan y yoda una pregunta de que trata el juego y pues a la gente le gusta tirar tierra yo le deje de hablar a un wey y aun me pone indirectas en facebook esta reendejo jaja yo le dejo de hablar a la gente y no dejan de mencionarla en comentarios jaja saludos angelo hasta el juego no tengo idea lo acabamos de empezar no es el finor no finor lo he perdido mas de una vez se trata de espíritus al parecer no como esa cultura espiritual unos chaneques van unos chaneques buenas noces ya no suena el sexo como estas como estas sebastián vigil bienvenido no se no se porque esta sonando de de alerta eso eh no se porque esta sonando eso deberia estar sonando eh otro audio salieron unos chaneques de aqui banda esta encantado son jedis dicen ah wey da vibra de the last guardian dice caquero no me digas eso esta joya pero se debe prestarle atención cosa que no muchos hacen si es que les gusta leer claro esta a mi si me gusta a mi si me gusta bro porque estoy poniendo letras banda el rolex me dio tanto que me dona para que me desvele se parecen al al esa es mi novia carajo no hola joshua todo bien como estuvo tu día todo joya scrapcito y tu duendes reales 4k dice felwinter mojito jaja hola jakaj hola estaria bueno hacer un remake de videos antigos estan buenos pero el lo cuendo luego desanimo a escucharlos lo he pensado fried noodles pero creo que siempre hay que tirar pa'lante jaja se llama el azz rot Sí, sí he ido esta re bonita. Bueno, solo he ido a la de Perisur, que me queda a una hora treinta minutos en Metrobús, pero ya no he ido por la pandemia taja. Yo nada más he ido a la de Santa Fe. Y si yo tembló. ¡Ey, qué pics! Pero tampoco hables por todos, Moises. ¡Aplástalo, dice Lenin Zeta! ¡Qué espana! Duende real captado en cámara. Vamos a chillar por ese pana. Seguro se va a morir, güey. Seguro se va a morir y voy a llorar. Si me acuerdo de la historia de Instajaja. Si no pusiste historia, pues no sé de dónde era el post. Hablando por todos. ¿O no que las palomitas están re joya? ¿Palomitas de maíz? ¡Ah, perro! Soy maestra tierra. De un agarrón lo agarró, dice Raquero Crash. ¿Se acuerdan de ese video? De un agarrón lo agarré. Estaba recogiendo guayabas para mis compas. Eso es lo más de pueblo que vas a oír, güey. Estaba recogiendo guayabas para mis compas. Ya quisiera yo que un día el guayabas diga... Mira, bro, agarré unas guayabas para ti. No, no, no se ve. ¡Uy! Comemos grillos y chapulines y acosiles. Miren, hay varios de estos panas. Bueno, si se muere uno ya no me va a doler tanto, ¿no? Qué bueno. Gracias, Yamcha. Qué bueno que te gustó la figura. Un pequeño agradecimiento por los ratos de entretenimiento. De pequeño no tenga nada, bro. Los potos y las chichis que nos has brindado este tiempo. ¿Qué? Ya termina el God of War. Lo voy a echar acá también, la neta. Los potos que nos has enseñado, bro. Adictos también. Comen patas, dice mi amarana. ¿Qué? ¿Qué? What the fuck, enanos adictos. No manches, aquí salió otro. Entonces, como que en los juegos de fantasía siempre se ve bien chido acá. Como de, ah, tiene muchos panas de esos, ¿no? Pero te imaginas en la vida real, güey. O sea, han de ver raro esa morra, ¿no? Esa morra se junta con los duendes esos del bosque, güey. Creo que si me habías contado eso, Juan. Una vez una persona se metió en problemas porque le llamó Pueblerinos. Es que la historia está cajeta. Pero no me siento en confianza para contarla porque ni es mi pana. Cuando el esqueleto le trae su elote al Nacho. Y el hijo de la brega tira el elote pinche mamón. No quiere ser de amigo al esqueleto. Es el de que quita esa porquería de mi cara, ¿no? Y una vez le tiré su elote a Kaz, banda. Por accidente. Salió otro pano. La animación de ese juego da un aire a la caricatura de Guillermo del Toro Trollhunters. Tiene, tiene ese... De hecho, pero míralos. Gráficamente está, está bonito. Y eso que no lo tengo en ultra porque el OVC no lo aguanta, pero... Está, estéticamente está chulo. Ya podré ir ahí. Se ve como que me van a partir mi Mouser. A mí no me gustan esos animalitos. Hasta donde sabemos esas cosas comen cerebros humanos. ¿Qué? ¿Qué cosas? ¿Los sacosiles? O sea, prefiero es comen caca. No te golpeó casi. Se aguantó las ganas, pero yo sé que lo quería hacer. Pobres morros invisibles. A ver, aquí hay otro pana. Llevaslovas, bienvenido. Perturbador, dice que creo que es. Los panas me recuerdan algo a los colos, ¿no? Pero estos se ven más chidos, los... Estaba viendo que la semilla colo... A ver. La semilla colo literalmente es caca. A ver, échense una danza. Una danza de Fortnite o qué. Me refiero a las madres del juego. Las llamaré. Rocamanos. Los rocanos, mejor, ¿no? Ni están bailando estos panas. Como que bizar. Tan re bonitos. No manches, morra. Morra simpo. ¿Qué me falta? Ya. Semilla de cola, dice. Semilla de colo, dice Alberto. Ya entendí por qué. Ya entendí por qué le dicen colo. ¿Qué es ese escarabcito? Bueno banda, hoy me siento bien después de mucho tiempo. El primero que diga. Cascard, Joshua, Z, 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 Z. Me da gusto que estés bien escarabcito. Como que este tipo de juegos me gustan. La música es... No sé. Te pone de buenas, ¿no? Como que me relaja. Tu equipo de compañeros ha crecido y ahora tienes una acción ROT disponible. Pulse X por enviado ROT por objetos al entorno. Recoge ROT para subir de nivel y conseguir más acciones ROT. Se llaman ROT Angelo. ¿Ya ves? ¿Quién se la ganó? Ah, perro. El Carlos Tim basado. El Carlos Tim. Ah, pero me insultó nada. Me tardé mucho, dice Biomarón. Muchas gracias, Scrabsito. ¿Saben a qué me recuerda el soundtrack? Me recuerda un poco a... ¡Viva Piñata! ¡No manches, ese juego! Ah, supongo que aquí. ¡Uf! Gracias, mi mamarana. Bienvenido, Moinico. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado, bro? Gustazo verte. ¿Estás traumado con ese juego de serie Glaneta? Sí. Es que fíjate, de morro. En la época de los reyes yo me acuerdo que lo pedía así. No, quiero mi Xbox 360, güey. Y no me lo traían nunca. Alex valió Gaber el nombre que con tanto amor les puse. Aunque primero te valió a ti. Así que ¿qué te podía esperar, jaja? Lo descanonizaron rápido. Bueno, pero les digo, igual no es una queja para mis papás, ¿no? Porque los días de reyes estaba atascado de cosas de Star Wars. O sea, no es como de... ¡Ay, pobre niño! No le daba nada. Chin, maldito modo lento. Su mouse era quien se le ocurrió. ¿A quién se le ocurrió? Está chido porque... Si no, no alcanzo a leerlos. Y este... Y no sé. El video a piñata me llamaba mucho la atención cuando era morro. Muchísimo. Y pues nada más lo pude jugar una vez en el sandbox y pues no haces nada. Porque es un juego de farmeo, ¿no? Aperré el Estebancito como no alcanzó. Muchas gracias, Estebancito. Es como celta ese pez, ¿no? La estructura. El del juego. No los hijos. Es un juego. Vete al diablo. ¡Ah, perro! Lo único de lo que se puede estar 100% seguro es que se viene Role 34 macizo. Sí. Tristemente, sí. Está bonita la morra, ¿no? O sea, está... O sea, está bonita en no aspectos como locuade. Está bonita locuade ahí, ¿no? Está bonita la morra, ¿no? O sea, el diseño. El diseño está bonito. Los papás. ¿De qué te refieres el Sid? No entiendo el Sid. ¿Que los papás qué? ¿Por qué 18 era este juego? Dice Eric. Me llamó muchísimo la atención. Visualmente. Los Role tienen miedo y se han ocultado. Ataca a los enemigos para obtener coraje. En combate, gasta coraje para realizar acciones Role. El mundo se puede formar... En el mundo se pueden formar gotas de coraje. Recoge las gotas de coraje con tu pulso LV o tócalas para acumular el coraje más rápido. ¡Ay! Se me olvidó con cuál pego. ¿Con cuál hago parry? Y backstab. Por cierto, lo puse en dificultad difícil. Y ya vi que se hacen bastante daño. Los Role están listos. Pueden destruir corazones de la zona muerta o vincular enemigos. Pulsa X para enviar a los Role. Es una mezcla de raya. Rey, Katara, Kubo y todo lo que tenga influencia del sudeste asiático. Tal vez a... Se parecerá a todo. Mantén pulsado LV y pulsa X para vincular a los enemigos. Ah, así no era. ¡Ay, me voy a morir! Del puro coraje, ¿no? Ah, ok. ¿Con qué botón era? Ah, pero ya no tengo, ¿va? Acá hay coraje, acá hay coraje. ¿Dijiste el secreto de los reyes? ¿Dijiste el secreto? Es así. ¿Cuál secreto tienen los reyes? ¿De qué hablas? ¡Uy! Estoy a un golpe de morirme, pandilla. ¿Echoa crees que ahora que sea día de muerto... ¿Tú y magadonas de pan de morido? ¿Sí, sí me aceptas una? ¿Quién sabe si hagan, eh? Pero... Pero va. Ojalá esté en god, ¿no? Como la de Halo, que sí estaba medio... Medio kum. A ver, tengo que vincular un enemigo a fuerzas. Para avanzar, seguramente. Pero no me dan gotas de kum, digo de coraje. Ahí, acá, ahí, aquí hay gotas. Aquí hay ver. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ya lo vinculé, ¿no? Ah, miren, hasta el pasto se puso verde ahí donde está. Porque verdecito es el color got. Yo no voy a andar. ¡Ay, perro, no! ¡Me voy a morir! Ya se desvinculó el pana. ¿Y ahora qué? ¿Cómo ataco ese pix? Excelente. Esa es una muy buena dona. ¿Cuál es tu favorita? En lo personal me gusta mucho la original o la de Mapple. La de Mapple no recuerdo haberla probado. La de Frambuesa está joya. Vayan por ese pix. ¡Qué menso! Tenía que haber hecho eso desde el principio. La cajetíe. Esto pudo haber acabado en el primer agarre. Se me olvidó. Tenía que aplicarle así. Es que es mi primer diablo. ¡Puspegue! Le dice el relax. Agua de chompa. Vincular los chidos, dice. Mejor directo del grifo. Digo, ¿qué? Ah, mire. Esto se ve joya, ¿no? Como va liberando. En cular, dice Kakerroka. ¿Qué? Para que me digan. Yo te cuido, amiga. Ahí estamos para lo que guste, ¿sí, amiga? Ya sabes que a tus órdenes. Me activaste el Google, dice Mespi. ¿Por qué? ¿Qué dije? ¿Alguien tiene a Alexa? ¡Oye, Alexa! Una vez vi que sí lo estaban troleando hacia la banda. Levántalo, mi pana. Pulsa. Ah, ok. Pónganlo. Yo creo que... ¿Ahí dónde? A ver, déjenme ver para dónde. Pero ahí sí llego, ¿no? Ah, no. Si dijera solo Alexa, te habría escuchado X de... Alexa. ¡Alexa! Oigan, banenme al Iván Zoom, ¿no? Está de castroso el pana. ¿En qué momento este canal pasó a ser el principal? Dice dos, va. Este men acaba de llegar. ¿También va? A ver. Gracias, Eric. Pero a ver, espérense, panas, acá. Alexa es de Apple, dice. ¿Sí, no? Siri es de... ¿De dónde es Siri? Porque estaba baneado el pause. Alexa es de Google, dice Mespi. ¿Cuál es la de Apple? Siri es la de Apple. No sé, güey. Es de Amazon, dice muy Nico. Siri es de Apple. De su casa, yo que sé. De su casa. Miren, esos son cristales para comprar skins. Pero cada skin cuesta. Ah, no es eso. A ver, panas. Déjenlo ahí. Algo van a agarrar. Quiero que lo pongan allá. Ah, no pueden. Todos tontos. No es cierto, pan. Siri, la de Empire at War. Chiri Blond, la de... Cortana es de Google, ¿no? ¿Y si se llama Cortana? Sí, ¿no? Como la del Halo. Está morido mi pana. Ah, pónganlo ya con su familia. Ah, no, no me lo paro. Como aquí falta algo, ¿no? Cortana es de Microsoft. Pero, pero sí se llama así por Cortana del Halo. ¿O por qué le pusieron Cortana? No, por favor. Gracias, Rolax. ¿Y si logro conseguir un jarrón lo suficientemente grande para la chumli? No, por favor. Exactamente fue por eso, dice mi mamarana. Por el Halo. Siri es de Apple, Cortana de Microsoft y Alexa de Amazon. Verdes. A ver. Ya llegamos al primer puzzle. Hasta aquí el juego. A ver. No le sabes abutirar inteligencias artificiales, Posting. Necesito subir, pero llegaré de un brinco. Ah, sí llega, ¿no? Sí llega. No, no es un puzzle. Nada más la estaba regando yo. Persona está morida también. ¡Ala, Mauser! Smaug. Alexa todavía se pone loca a las 3 de la mañana, dice Marquito. ¿Hacia eso? Puedo curar estos espíritus y restaurar balance. Puedo curar estos espíritus y restablecer el equilibrio del bosque. Sé que eres kind. Sientes el poder que flota a través de esta tierra, pero... No hubo. ¿Uy, no pusles? ¿Te parece a la música de Hy-lo Ren, no? Esto puede curar estos espíritus y de esta tierra. No, 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 no. Esta tierra puede ser enferma, pero no puedes quedar aquí espíritu. ¡Puedes seguir! Tú eres el único que no pertenece. Nunca se abandona a todas las personas. ¡Ay, Menso! Como el Chorizon. ¿Le podrá hacer parry? ¡Ay, Menso! Pero no me salió. Ya lo vendí, Rodrigo. Lo siento mucho, bro. Me morí la primera vez que me petateo, ¿verdad? ¿Hay otra vez la animación? ¿What the fuck, Artorias? Alto el parry. Lo hice parry con la cara. ¡Ay, Menso! La neta, sí. Yo pensé que iba a ser exclusivo de PlayStation. Pero salió en PC. Es que no sé si salió en Xbox. Ahí está el parry. Las mores casi no me gustó. Pero está abajo ya. ¡Ay! El parry está cañón. Esto es Latinoamérica, hijo. Esto es Latinoamérica, hijo. A las justas se despierta el video. Ya se despegue. ¿Esto es Latinoamérica, hijo? ¿A las justas? A las justas. ¡Vayan perros! Dark Souls de su género, dice Jerbota. Los exclusivos no existen de serie. Nintendo, ¿qué pasó ahí? ¿Pero no salió en Xbox? En Xbox no llega nada. Los juegos exclusivos siempre se quedan en Play y PC. Pero ahorita no tiene este juego Xbox. Es que no supe. Sí, se ve muy pleizoso, ¿no? ¿O no es parry el ornito rinco? El parry con sombrero. Son los... Esa es mi novia, carajo. No, no lo tiene. No hicieron nada, morrán o les mientas. No, 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 no. Pero cuando aparezca, la poesía crece más fuerte. Hey, ¿qué estás haciendo aquí en la forja? Estoy buscando el primer templo de Jedi. Ok. Ya llegamos, ¿dónde está arriba? Una mano antes. Un hermano Taro está atrapado en la profundidad del bosque. Necesitamos que lo ayudes. Te llamas Zaya. Ayúdanos a liberar a Taro y te llevaremos al santuario en la montaña. Peló en la Epic Store, dice Razor. Sí, lo compré en la Epic. Esta rey... Sí rifa. ¿Qué puedes poner ese pana? Ah, no manches, puedes tener hasta 15 en esta misión ya. Son las ardillas, pero sin Alvin. Hablando de ardillas groseras, el jueves echamos el Conker, pero el Remaster, banda. Se lo rifó el Shadow Winners. Como para rasparle el coco, dice Gankero, creo. Ale, esa es mi novia, carajo. Digo... No, manches, ese meme está bien feo. El de esa es mi novia, carajo. Está como bien de cringe. Sí da cringe, sí da cringe. Ah, la Mouser. Qué bonito, güey. Tiene como esa pinta, ¿no? De esos personajes. Ese es mi streamer, carajo, dice Moisitri. Háganle caso a Eric, por favor. Ah, ya se acabó. Estuvo bueno, ¿no? Por 800 baros creo que valió la pena. Muy bien. Se ve muy bonito, la neta. Estuvo bueno, vámonos, dice. Vamos a mimir. Imagínense que sí duraron los juegos. Es que como no costó 1,800 como los de Play 5, este dura menos, bro. Este dura menos, por eso. O sea, no vas a querer el juego completo por ese precio, bro. Ese es mi greñudo desinformador, carajo. Algo así, equivocándose en datos que no vienen en la caja del juguete, bro. Por aquí no hay de estos panos. Estamos en Endor. Perdón, Moisés. Cuando voy al baño, esta es mi pichula, carajo. Al menos tenemos la fortuna de poder verla. Hay gente que no puede. Nada más la puntita del juego, dice Vanesen. Alamos, pensé que era una aldea bonita. Está toda acumeada. Por aquí pasó el Steep. Qué linda piedra, un detalle soberbio, dice mi maravilloso. De Shrek, ¿no? Está recumeado aquí. Vamos a matarlos. Este juego lo hicieron 14 personas, dice Razor. 14 personas. No manches. Va a estar cortito, ¿no? Me compraste el demo, el de Play es el completo. Ok, bueno, ya voy entendiendo el concepto de esto, ¿no? Son muchos, dice este dueño. Depende para qué, ¿no? Para invitarlos a comer son un chorro. Para desarrollar un juego son pocos. ¿Cómo se abre esta cosa? ¿No se abre? Dura más que el Red Dead, de manches, imagino. El maestro Shifu. Ahí está Shifu, banda. ¿Alguna vez le pasó por la cabeza echar a Undertale? Es de mucho leer, ¿no? Kaker O'Crash. Ese es mi prieto greñudo, desinformador, multipersonalidad o desnalgado aguado carajo. Lo bueno es que el Rolex me apoya. Ya no me defienda, Rolex. Tengo que ir a buscar las otras bolas, pero ¿dónde están? ¿O ya la puedo atacar la otra? A ver, no me fijé. Pero, les digo, el Undertale sí es como de leer, ¿no? Ya las podí usar, qué menso. Yo nada más lo he visto en gameplay con el Kion. La chichidona, ¿no? O la conchichi. La conchichi se veía gacho. Ya fuera de broma, ¿de qué sería? ¿Dona de carne asada? De tacos con queso, bro. Pues es que ya están las que me gustan, que son las de frambuesa y las de manzana. Saludos, Rolex. Es de leer, sí. Pero también tiene buen gameplay. ¿Sí? Para crear karma, derrota a los enemigos putrefactos, restablece el entorno y busca fruta para que coman tu rot. Rot, desde el menú de mejora, usa el karma para desbloquear nuevas habilidades. Kena puede mejorar sus habilidades básicas e imbuirlas con roto para crear ataques poderosos. ¿Cómo que imbuirlas con roto? Rot, ¿no? Alguien dijo carne asada. No antoje, compa. Unas donas de carne asada. Ahí está Joya. Que nada más me alcanza para este. ¿Qué? Joya, joya. Qué curioso, ahorita voy a cenar tacos con queso. A mí cómo me gusta esto, Rolex. Hace muchos años, según íbamos a tocar en un bar que estaba ahí por satélite, creo. Y total que ni tocamos. O sea, no había gente para que tocaba uno, ¿no? Que fue como de, no, pues gracias, bro. Y ya. Pero ahí junto de ese bar horrible vendían unos tacos bien perrones. Y nada más los comí esa vez. Porque pues nunca voy para allá. ¿Cómo estás, Green Arrow? Dice Vic andas en YouTube. Andaba, ¿no? ¿Cómo que distorsión? Ah, ya. Bueno, es lo único. Que estuvo chido ese día. Que comimos tacos perrones. La ciudad que no es ciudad. Dice Eric. Satélite, sí. Cuando Dios da, da manos llenas. Saludito. Cuando tenía como ocho, comíamos en una taquería de un amigo de la familia. Y luego sí pedía los tacos así. Y no manches, joya, ¿no? ¡Ay, cofre, maldito! ¡Ay, Dios! Es como... O sea, eso de ahí es un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el cofre que te ataca andar así? ¿No te cuentas historias, Zap, con tus bandas? ¿Alguna vez te tocó una chida? ¿Dónde dijeras eso, carajo? Las tocadas en el metro... O sea, no las tocadas de pompas. Cuando tocabas en el metro, estaba bien joya. Es cuando realmente caían seguidores en las bandas. Porque mucha gente que no te conoce, te ve. Toqué como dos o tres veces. Mímico, gracias, Rolax. ¡Ay! Pero sí en el... En el metro está chida cuando te invitan a tocar. Con mi primera banda, tocamos creo que una vez nada más ahí en Zaro. Estuvo muy joya. Mucha gente hasta se nos acercó a pedirnos cosas así. He prestado cinco varos, ¿no, bro? Ya me alcanza para la otra, ¿no? Ah, no. Ah, tengo 30 puntos. Pensé que eran los que me estaban dando. No me llegué a eso, ¿dónde va? Ah, no. Ya. Tocaste en el traslado de Takubais. Pues es que sí tocas en esas partes. ¿Has peleado alguna vez, Scrapsito? ¿Peleado a golpes? Nada más la vez que les conté que me pegué a mí mismo. Que no se podía adherir al otro. Soy un hombre de paz. Este me fue al pasaje, me dijeron. Se nota que me apoyó la banda. No. Desasno, bro. Ay, es que no manches. Esa vez que según me peleé. Es que yo nunca realmente me llegué a pelear. O sea, recuerdo que un día le golpeé a un vato. Porque ya me estaba hartando. Y lo agarré a puñetazos. Y pues terminamos en la dirección y todo, ¿no? Pero. Pero así pelea, pelea no fue. Me acuerdo que le dejé la metralleta en la panza. Así los puñetazos, ¿no? Como mis ídolos del KOF. Y se cayó y ya, ¿no? Ahí acabó la pelea. O sea, no hubo pelea realmente. Pero la vez que sí, según me estaba peleando. Es que un vato estaba molestando a una de mis amigas. Y ya me había hartado. Si me dejas tocar el mástil de tu guitarra. Así de compas. No sonida compas, ¿eh? Eso no se hace, en la cara. Y les digo. Ya me había hartado ese compa. De que nada más estaba de hocicón. Y le dije. A ver, ya cállatelo. Y que se emperra según él. Y ya saben. Me agarró del cuello. Pero ya se la. Le hice un parry a su movimiento. Y ya lo agarré yo del cuello. Pero en eso que lo agarré del cuello. Le estaba pegando en la cara. Yo le estaba pegando en la cara. Para que no se soltara. Y en una de esas. Me agacho. Y como le puse. Me acuerdo que le puse un suéter. En la cabeza al pana. O sea, le jalé el suéter. Hasta la cabeza. Para que no se zafara tan fácil. En una de esas. Que le estoy pegando en la cabeza. Pues como traía el suéter. En la cabeza. En vez de impactar. Mi puño patinó. Y me pegué aquí en el ojo. Lo bueno fue que no se dieron cuenta nadie. Porque si no hubiera sido la burla. Ya me imagino. Oiga, ¿quiere una canción? El transeúnte. No me toques greñudo. Me apoyó, banda. Me apoyó. Chale, ¿qué hago ahora? Creo que no era aquí, va. Así nació el sintabí. Que hice mi no. Eso fue antes. ¿Ya vieron la noticia? Que Twitch tendrá un acuerdo con la MPA. Para usar música con copyright. Ay, pues ojalá que sí, ¿no? Ya Lord Scorpion estaría bueno. Digo, yo de todos modos. Mi musica no tiene copyright. La de Kiyoshi. La de Célar Darnold. No me suele dar copyright. Saludos, Rolax. Yo antes era muy agresivo. Me acuerdo que una vez el castroso del salón me pegó, me embuté. Y solo digamos que le agarre la cabeza a la de arriba. Y lo estampe varias veces en el pizarrón. Solo digamos que ocupo costura. Ay, no baches. Pero si cuando ya te están molestando, pues no queda de otra, ¿no? La de Kiyoshi parecía bastante orgullosa de ti. Hace poco vi una original rellena de Nutella. Esa dona me llamaba la atención. Ah, buena. Según yo si le había dado el bien, no más estaba esperando a que salviera mi comentario. Hola, espíritu. Yo busco pasión a la Shrine de la Sagrada Muna. Nuestra ciudad se conecta a la Shrine de la Shrine. Pero ese poder se despegó hace mucho tiempo. Los espíritus trajeron aquí. Están estancados en las tragedias de nuestro pasado. Tienes que ayudar a estos espíritus si deseas llegar a la Shrine de la Shrine. En mi camino, en mi camino, en mi camino, faltaste a las clases y estuve delirando. ¿Qué es eso, Gabri? No estoy sorprendido que el Benny y el Sia te volvieron. El Benny como el Bad Bunny. ¿Era el grande de su hermano? Viva en primaria, no sé de dónde salió tanta fuerza. Mi padre era un guiado de espíritu. Nuestras tradiciones son diferentes, pero... Él ha ayudado a muchos espíritus a pasar de esta vida a la próxima. Así que sabes lo que pasa con espíritus que no pueden ser más. ¿Y a ti te gustan los juegos de mesa, Jeff Shrine? ¡Máscara de Tarot! ¡Ay no! Máscara azura. Creo que aquí es donde se bugueaba la versión de Play 4. ¡Máscara furra! ¿Te gustan los juegos de mesa? Pues sí, pero no soy mucho de dedicarle tanto tiempo a un juego de mesa. Y luego son muy muy largos. Con el Sam he ido a jugar juegos de mesa. Pero siempre cortitos porque no aguanto más de dos horas. Mira a través de la máscara para encontrar tu camino. Abrir barreras de espíritu y revelar objetos importantes en el entorno. A través de la máscara de espíritu son útiles para encontrar roto ocultos. Yo levanté la pierna. Él se agachó y le di una patada en la cabeza que lo dejó tambaleando. No sé cómo pasó, pero me vi bien. Y mis compas... Y mis compas se quedan con la boca abierta, dice Jeff. Pero manches, ya cuando es en... O sea, obviamente, cuando haces eso en defensa, pues está bien joya, ¿no? Pero la banda que nada más está molestando... Y usualmente son a los que les toca la golpiza, ¿no? Por fortuna. ¿Juego de mesa? ¿El Black Mesa? Dice el otro. Es que sí me gustan más los videojuegos que los de mesa, la neta. ¿Quieres un juego de mesa rápido? Juega el de Dark Souls para que se acabe cuando mueras. Ya lo jugué. Pero no está rápido. Porque te dan creo que tres oportunidades o algo así. Justo lo jugué con el Sam y con el Ipefina. Si está tardado. Yo les digo, no, pues mejor el de Play, ¿no? Mejor el de Playcito. Está más chido. ¿Qué pasa si piso el agua roja? A ver. Juega uno el videojuego. ¡Ah! Juega uno. Está más divertido digital, ¿no, Rolans? Así no tengo que interactuar con nadie. Luego con casa me pongo a jugar uno. Obviamente el de mesa. Ok, ella ya en el cuarto. Yo aquí. Ok, banda. El agua roja es mala. Yo nunca me he peleado bien. Soy una persona bastante tranquila. Salo una vez un güey me saco de quicio. Y le pegue con un libro de casi tres centímetros de ancho. Un tabique. Bueno, este brother nada más me dijo que esto me iba a ayudar a ver cosas. No veo nada. Es más divertido ya que se ahorran los gastos de hospital. En los de... En los juegos esté... En línea. ¿Albro, qué dijiste? Ah, menso. Gracias, gracias, gracias. Tuve un vicio con el Monopoly. Llegó un tiempo en el que ya todos estaban cansados. Y yo quería seguir aunque no ganaba nada. No baches. Ah, pero esta máscara no es de aquí. Ya entendí. Es donde vimos primero al... Al... Al este pana. Yo sí llegué a jugar turista. Ayuda. Como si me la ponió. Yo nada más jugué mucho el turista hace muchos años, pero... Están recalabazos los morros. Simón. Simón, Simón. No creo, bro. No creo. Ahorita no tengo ganas. ¿Están hablando de madrearse en la escuela? Yo siempre me peleaba con todo el mundo porque no me dejaba hacer bullín. Al punto en el que mi abuelita en paz descanse. Ya estaba harta de que le llamaran de la dirección. Pero no me decían nada porque se veían que era por defenderme. Ese droga de bananín. Al menos, ¿no? Se entendía. Es una maldita carta de más cuatro. Como la odio, ¿cuántas partidas me habrá arrollado? A mí también me ha pasado, Rolax. La de más cuatro y hasta la de... Que echan el turno al revés. ¿Y no puedo entrar? ¡Ay! No, no puedo olvidarlo. ¡Ah! Se hace en toda la boca. Y actualmente me estoy pensando seriamente comprarme un Monopoly nada más porque trae una ficha de dinosaurio. ¡Heschelriza, heschelriza! ¿Una ficha de dinosaurio? ¡Ay! No sabía eso, Alberto. Monopoly, God, Turista, Z, Z. De serio. Nunca jugué Monopoly, puro turista. De esas versiones de... Aparte, turista era... Ahí tiene modo foto. Turista versión, este... Farmacia, güey. De esos de 100 pesos. ¿Para qué servirá esto, pandilla? ¿Quién sabe? Tengo un Monopoly de Zelda, dice Eric. Ah, mira, el rico mirando al pobre. Yo con mi Monopoly... Digo, mi turista de la farmacia. No, vaya. No les das opción, Rolax. No les das opción. Y si hay... Si hay Monopoly online, ¿no? ¿Tú eres jugar ajedrez? Dice Sergio, no. Nunca aprendí. Sí me llamaba la atención. En este número. Sí. Sí, así es Scrapsito. Yo tengo uno de los viejitos, dice Gabriel. Supongo que estos son mis puntos, ¿no? ¿Has encontrado algo que pertenecía a un aldeano? Devuélvelo a su casa de la aldea. La ubicación está marcada en el mapa. Digo, que nos... Aquí no somos rateros, onda. Pero si fuera un Halo 2, pues sería malo no tenerlo, ¿no? Sería casi un delito no tenerlo. Y pues se entendería, ¿no? Ala, ¿Mauser es ahí? ¡Ay! Bueno, ¿y eso qué? Ahí está la casa de ese pana. ¿Cómo voy a entrar? Ah, ya vi. O sea, también hay Monopoly. El que sí me llamaba la atención es el de Mario Bros. Se veía que estaba joyita. Ese Halo 2 se ve bastante bien. ¿Qué? No soy un ladrón. Es cierto que sería un crimen no tenerlo. Yo en la escuela. Mejor juegas con la casa. Si no tienes que sacar nada de la casa. Juega con el Jafed. Así no tienes que sacar nada de la casa. Nos los imaginamos. Estamos jugando con la imaginación. Yo voy montando un caballo. Es como el... Todo lo rojo es malo, dice Rodrigo. Ese men era... El morro que se murió. Necesitaba su dinero, güey. Porque Dios no lo dejaba pasar. Porque los pobres no entran al cielo. Yo voy a hacer un ajedrez en un día ya que un primo me enseñó. Y me la pase ganándole a todos ahora ya ni me acuerdo XD. Dicen que sí está muy chulo el ajedrez, ¿no? Yo nada más jugaba mucho ajedrez ahí en el Sims. Pero el Sim jugaba solo, bro. Hay un Monopoly de Star Wars o como yo le digo, el Clan Bancario Simulator. Usted es un nerd. También hay un Monopoly del Mandaloriano. Como yo le digo, el consorcio criminal no me salió. Me faltan cuatro de estos panas para tener completa esta zona, creo. Ahí abajo, ¿cómo llegaría, banda? Yo creo que hasta después no se puede. ¿Ya puedo entrar aquí? Ah, Simón. El Zabac, dice Estefania. Es que si vende... Hasbro sí sacó un Zabac. Creo que fue Mattel, no estoy seguro. Pero sí salió un Zabac. Mandagodiano, ¿qué? Estas frutas son para mis panas. ¿Cómo les digo que se las coman? Ah. Los demás panas. Envidiosos. Nada más dos se están comiendo. ¿Saben? Me disgusta. Me disgusta un poco bastante. Yo no puedo romper todo. Eso sí me agüita bastante. O sea, me siento impotente cuando le pego a las vasijas y no les pasa nada. Hay un pequeño punto en contra. Aquí ya he aventado. Yo solo recuerdo cómo se juega el damas chinas. El ajedrez lo dejé justo cuando estaba entendiendo, le dice Alberto. No mames las damas chinas. A mí damas chinas nada más me gusta. Nunca jugué damas chinas. Palillos chinos, sí. Que se animen a hacer un Deyarick, ¿te imaginas? No manchen el 1 a 10 bolas pus que trae, ¿o qué? Porque si está caro, ¿no? Y vi que uno ya sacó ediciones de Ricky Morty. Y de... ¿Fue de Ricky Morty y de qué otro vi? De Minecraft. Cresó por aquí, pero nosotros no podemos pasar. El paso está bloqueado por esa cosa asquerosa. ¿Podrías quitarla de ahí para que podamos pasar? Simón. O tal vez no. Ah, su mouse trae escudo. Puede purificar... Los Rod pueden purificar flores especiales para restablecer la salud de Kena. Para evitar un Rod... Para enviar... Para enviar tu Rod a ellas, pulsa X. Si no está en combate, la salud de Kena se restablece automáticamente. Peje Rodrigo. Uno tiene versiones de todo y le gusta jugar. ¿Esto lo ha probado? Uno tiene versiones de todo. Lo he probado, pero... Bueno, sí, sí me entretiene. Pues digo que nada más lo he jugado con Kaz. Luego cuando llegamos a salir con familia, pues sí lo jugamos y todo. Pero... Los del Tahur, pues capaz que las doce horas se van en eso, bro. Si juegas a la brisa, podrás decir lo que dice el pato Lucas. Este truco solo puede hacerse una vez. Lo que dice el pato Lucas. A ver, se me confunde un poco cómo están acomodados los controles. Me refería a si ha probado el juego. Que si es el verdadero respeto. Ah, de Risk. Perdón. Perdóname, Rodrigo. Pensé que el uno. Perdón. Sí, el Risk lo jugué una vez con el Barbas. Y me mataron luego, luego. Yo me aburrí muchísimo. Mira, Kena. Sé lo que es. Es una tercera forza. ¿Una lágrima del bosque? Las lágrimas del bosque restablecen temporalmente a los Rod a su forma original. Usa R para mover la nube. En esta forma los Rod pueden atacar a los enemigos, destruir barreras y purificar putrefacción. Putrefacción, digo. Ah, ya, a ver. Está chillando el bosque, bro. Míralos, bien potentes. Son un kum. Se les va a acabar el tiempo a mis panas. Ya no llegaron. ¿Cómo se teletransportan estos vatos? ¿Has jugado a The Battleship? Es un juego de eliminar posiciones para hundir barcos, dice Jergot. Ese sí nunca lo he jugado, pero... Creo que digitalmente llegué a probar uno. No me digas eso porque si algo les pasa voy a llorar. Ah, mira. Con razón. Pero de juegos de mesa les digo que sí soy totalmente más de videojuegos. Porque los de mesa son para pasar un buen rato con amigos, ¿no? Pero no tengo tantos amigos y no se juntan tanto mis amigos como para... Jugarlos mucho. ¿Qué le faltó, no? Nada, se compara al uno, dice el emisario. Pues es que es simple de jugar, ¿no? Rápido de entender. Es que hay unos juegos que sí están bien cañones. Demasiadas reglas y así. El Sam tiene un montón de juegos... De mesa. ¿Qué le gusta de ese morro? El club me gustaba bastante, dice el EPS. El Sam me enseñó uno, es que no me acuerdo cómo se llama. Pero era de comida, que tenías un restaurante. Estaba joya. Y está cortito. Está cortito ese juego. Vamos. Yo esperando el YouTube, dice Luis. Y sí, empecé allá, pero la regué, bro. Eso es muy triste, ¿no? Entonces en mi familia nadie toma ni nada, pero... Pero igual como que se hacen grupitos, ¿no? Y pues también mis primos sí son más de consolas que de cualquier otra cosa. Qué alegría, qué alboroto. Un perrito piloto. Ya no más me faltan dos capas a mi saludo especial. ¿Qué es eso del perrito piloto, Ángelo? Mira, por aquí va, anda. Sí tiene cara que le sabe. Ay, yo le aviso, eh. Yo le aviso a Jard, no te preocupes. Ya vamos a llegar, ¿no? Está bonito, dice Luis. Está muy chido. Pasó, morrillos. Adelante hay más veneno. Esperaremos de aquí. Ah, miren. Los Groots. Los Groots malvados. Ay, me van a dar. ¿Sí la matamos o sí? Hola, Mouser. Todavía les digo que se me olvidan ciertas cosas como se hacen. También trae una de esas cosas adentro. Ay, pero sí tiré. ¡No! El Sam, ahí anda, ahí anda con sus amiguitos. No es cierto, ahí no. A ver, este pana trae una de esas esferas, ¿no? ¡Denle perros! Gracias, Jeremy. ¡Ay, no vayas! ¡No se murieron esos perros! A ver. Le digo que el combate me confunde bastante porque como pegas con el R1, esquivas con el círculo. Y esto es con el R1. Claro, se ve el Jenshin. Ay, no se pariza el Jenshin. Pero aquí hay los Groot. Matando a Groot el juego. Ahorita ya viene el 30, el Hot Wheels. No manches, ¿por qué he echado juegos tan cercanos? Tan re caros. Lo bueno es que en PC son gratis, ¿no? Ah, no es cierto. Así lo compré en la Epic. ¡Ay! Yo no sé si esto funcione tan rápido. No, no pegan tan rápido como para pegarle a este men. ¡Machis, te da un que estés atrás de él! ¡Me voy a morir! Supongo que esa es la flor que me da vida. No manches. Ahora me no vi nada. No manches, que voy a matar el enano ese. Ok, ya. Una vez... Es un decir, una vez... Dijo... ¿El Willy Dinosaurio? El Willy... ¡Willy Rex! ¡Ah! Groot malo, dice, soy Alex. El Willy Rex ni me lo mencionen porque me da copyright. ¿Muteaste mis mensajes? Es porque hablo mucho, jesh, llorando, jesh, llorando, jesh, llorando. No se mutean, pero no se oyen. Por aquí veo... De esa, ¿no? Estoy en PC armando. Ah, ya, ya vi, ya vi, ya vi. Era ahí arriba. Se pasan de rosca porque ni está gorda la Aloy. Yo creo que sí. Pero ese... Fíjate que me gustaría jugarlo en Play 5. Siento que el de Play 4 ya no va a estar tan joya. Pero quién sabe. Es que no sé para qué lo van a sacar para Play 4. Siento que fue una mala idea. O sea, ¿de qué sirve la nueva generación si no sacan juegos exclusivos de esa nueva, no? Siento que está latiendo puro tilín de payaso, dice el Felwinter. Está bueno. Nada más que siento que va a estar repetitivo. Pero hasta ahorita visualmente está joyita, ¿eh? Y la pelea está... Ah, ya me encerré. Yo pensé que las doñas... Como te digo, Felwinter, que sí está... Está chido. O sea, es que visualmente está bien joyita. ¡Uy! Unas gordas. Sí, se me hace gorda ahí su show, ¿sí, no? Es diferente, yo creo que a eso se referían. Le pase un audio de donación por discordia para que no se escuche tan tú. Ahorita lo checo. Me acuerdo, Rolex. Es que mucha raza no quiere o no puede dar el salto de generación. Pues si no quieren es los... O sea, si es por lo que no quieren, también se entiende porque no manches, no hay nada que me estén ofreciendo que no pueda jugar en otro lado. Por ejemplo, este. Organice una vaquina para comprar un PS5. Lo rifamos entre todos y que termine ganándoselo Koi Koi. Ya habíamos hecho ese plan Yamcha. Es el morro, ¿no? No manches. Es un árbol caído. En términos de Taro, Taro está aquí, pero se ha olvidado quién es. Necesitamos encontrar tres reliques para ayudarlo a recordar. La forza es enorme. ¿Cómo sabemos dónde se ve? Quizá solo Terusif puede ayudarnos. La casa está en ese lado. A la madre, estoy cerquita. Así es, si te hacen los de provincia. Está aquí cerca. La casa está ahí arriba. Y no se puede llegar más que caminando. Dice, Taro está por aquí, pero no sabe quién es. Ya, morra, diles que está aplastado. Ok. Con el 360 yo quería la One por el Battlefront 2 y el Master Chief Collection. No hay nada que me haga pasar más la siguiente generación hasta ahora, dicen con esto. Pues yo lo hubiera hecho por el Demon's Souls, pero como estuve jugando mucho los Souls y en ese momento estaba jugando el 3, pues dije, no, pues ¿pa' qué? Ahorita, ¿pa' qué, no? Y, pues el Play 5 me llama la atención el Returnal, se ve joya. Pero no me llama tanto la atención como para gastar 15 mil pesos, ¿no? Ese es otro factor muy importante. Por ejemplo, si el FOTOR sale exclusivo para el Play 5, pues sí, ahí sí. No está ropera, no ropera. Ya le voy entendiendo al Parry, pero... Y se me rompió el escudo, no me había dado cuenta. Oye, si el escudo sí se tarda en regenerar. Bueno, las tengan mejor, las pase, licenciado, magíster, doctor. ¿Cómo estamos este martes? Dice Roberts. Todo bien, ya ni me acordaba que era martes. Como las hermanas, güey. Está bien caro, la neta, dice el EPS. Es que el Returnal es la parte... O sea, aparte, son 15 mil del Play. Y 1.800 del juego, o sea. Estarías gastando casi 17 mil bolas. Ahora fuera un Star Warsito. Ese Luis Mame, que es la primera vez que vi un directo aquí en HDS. Ve más guapos. Stop. Hasta los juegos, ¿no? ¿Cuál juego? Pómanle, chavos. Lo peor es que cuando compré el Play 5 no tendrá dinero para los juegos. Ese gero. El Cotor será exclusiva temporal. Entonces también saldrá en Xbox. No, bro, yo espero que no, la neta. Para que les duele. Mira, hasta ahorita es exclusivo de Play 5 y PC y punto. Bro, nada de que temporal. Hasta ahorita es exclusivo. No. Aún así lo jugaré en Play 5. La verdad, Play ha dado razones para comprar una nueva generación, pero sangra la cartera con 15 mil pesos. Y aparte es esperar dos años para los juegos más lo que valen, hesh pensar, hesh llorando. Más lo que valen, eso es lo que está gacho. Ve si Xbox ya ganó, dice Raúl. Pero está chistoso porque como el Cotor nació en Xbox y ahorita va a ser exclusivo de PlayStation. Irónico. Irónico. El dinero es dinero, dice Burning. No manches, es que sí está caro, ¿no? Burning Healer. No, es que chulada, güey. Se ve refue con la máscara furra. Así ven los furros del mundo, ¿va? Eso que dice el Winter, dice una vaquita dos años. Pues es que sí, convendría. Porque si sacan una edición de... O sea, yo no me gustaría comprar un Play 5 y que luego con el Cotor saquen una edición. Que dice, no, bro, quiero la de Play 5 de Cotor. Y hasta ahorita no han salido ninguna edición de juegos, ¿verdad? De consolas, de ninguna marca. Bueno, la de Halo, de Xbox, nada más. Pero de PlayStation creo que no ha habido, ¿va? Consolas. Creo que sí puedo nadar. Tempuralmente, bro, dice Raúl. Lo único que faltó es doblaje latino. Lo único que le faltó es doblaje latino a este juego, ¿no? Yo creo que se vería muy joya. Pero con la voz de Lila Arangel, ¿no? No es mucho pedir. Diche, Diche, eh. Diche John England. ¿No crees que cuando salga nuevo Cotor le pongan super derechos de autor al soundtrack? Pues espero que no, porque muchos de mis videos tienen rolas que se leen en Cotor. En el Play 4 tampoco hubo tantas, dice Fer Winter. Sí, hubo muy pocas. La de Death Stranding, la de God of War. No me acuerdo de otra. Yo tengo la de Death Stranding. No puedo subir, pandilla. Yo pensé que brincaba en el agua. ¿Qué clase de juego es este? No te hundes. No va. Ah, la de Star Wars tiene razón. La de Spider-Man dice Smile. Esa no me acuerdo cómo era. La de Star Wars estaba chida. La de... La del 2, ¿no? La de The Last of Us, dice Ángel Abram. Ah, ese estaba bien chulo el empaque. Estaba bien cara. Que no hable con los morros, ¿no? La de The Last of Us está tan lejos. Tan lejos. Ya la había visto, morros. Gracias por la información. Por la información 100% necesaria. La de Spider-Man, ¿cómo era? Yo quiero un Play 5 de Zeta Caiba, dice Alberto. Sí vi los memes. ¿Qué era eso? ¿Lo vieron? Andalgo columpiándose en las ramas. Si no hay Twisted Metal en Play 5, no compro nada. Yo estoy esperando a que salga una versión especial joya. Así compré el Xbox One. Hasta ahorita no me llama la atención. Además, ya se para ver este punto como para Xbox. Y las expansiones de disco duro. Y accesorios están muy caros, dice Osharu. Los accesorios siempre están de la caca, ¿no? Bien caro. ¿Qué novedades hubo? Estabas ganando y echando tuas sonido. Yo tengo un Play Edition COD. W-W-2 tramo plástico y esta perro. Yo tengo un Play Edition COD. ¿Qué hizo Juan? ¿Qué novedades hubo? Pues estamos buscando al hermano de estos panas. Y tenemos que liberar el bosque. Perro me esquivó, ¿vieron? Qué bueno que le gané el golpe. ¿Qué pecor es ese, compa? Ah, ya salió un grandote. Ya se está poniendo más perro el combate. No son tantas, Yamcha. O sea, del Play 2 no son tantas. Bueno, son las variantes de color, pero son como 15, ¿no? Es que, por ejemplo, en las consolas portátiles, no manches. O sea, si los comparas con otras cosas, realmente sí son pocas. O sea, no tan pocas como para que te compres todas y tu bolsillo no las sufra, pero... ¡Uy! Las de Play está bien God, la que es rosa, la Sakura, no manches. Esa y una que apenas se compró el Japan Gemu, una azul. Se me hace que están muy chulas. Esas me gustaron más. ¿La Switch también tiene muchas, ¿verdad? Ah, bueno, sí, la de... Tienes toda la... ¡Uy! Toda la razón. La Switch tiene la de... Ahorita se me hace bien barata la... La edición de Animal Crossing bajó demasiado de precio. Está muy barata la de Animal Crossing. Pues luego te sale más cara una versión estándar que la de Animal Crossing. La cosa es que no trae el juego, yo pensé que lo traía. Este men echa semillas, ¿verdad? Para aventar esos panes. ¡Uy! Yo quería el Play 2 de Silver Surfer, dice yo, nengue. La que se le ven los componentes está bien chula. Esa me gustó mucho. Hay un video de Yeshua Revan que lo explica y se le... No es cierto, bro. Yeshua Revan no explica nada. ¿Cómo estás, Charlie? Bienvenida. Me da mucho gusto verte. ¿Cómo estás? A ver, panas. ¿Qué se hace aquí o qué, Pex? Una máscara de búho, ¿no? Tengo una máscara de zorro, no sirve para nada. ¿Qué se rola? Ahorita lo checo. Ah, ya vi que va ahí. O sea, por favor, deja de ser tan lerdo. No baches. Ese fue uno de los comentarios got del video de High Republic, ¿eh? Soy un lerdo. Por favor, deja de ser tan lerdo. Soy un lerdo que insulta a la audiencia. No sé cómo carajos le insulto, pero bueno. Discúlpenme si los insulté, panas. Estas flores estoy seguro que hacen algo, pero... De hecho, hay un The Wild Project que lo explica. ¿Un The Wild Project? Ese es de este Jordi, ¿no? No te perdono, dice Estefania. Queda disculpado, dice Kar. Miren qué diferencia. Entre seguidor y mod. Perdón cinco audios y un meme. Una de las memorias de Taro. Debería ver a dónde me lleva. Ok. Manoche, imagínate que hubiera crasheado y no lo había guardado. A ver, déjenme ver si... Déjenme ver si puedo revisarlos. Sin que se me cierre el juego. Ok. ¿Qué les está pareciendo el juego? Está entretenido, ¿no? Las peleas ya están poniendo más perras. ¿Por qué sabes...? ¿Por qué en inglés, bro? No sea malinchista, dice Shadow Winner. No, ahora la nueva es... Métete unos cursitos de inglés, bro. Para que no insultes a la audiencia. Yo como digo... ¿Qué es? Ándale, mi Rolex. Ándale. Justo... Justo estaba buscando un sonido así para las oraciones. Para que no sean como tan invasivos. Porque se ofende y la... No, no, no fue por eso, pero... Ahora que leyamos los otros capítulos de... Sí, 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 leyamos, sí, ¿no? Es que soy un lerdo. Ahora que leamos... Ahora que leamos los próximos capítulos... Voy a ponerle este... A ver qué le ponemos de sonidos, de donaciones, ¿no? Para que tengan que ver con la novela. Uno que diga... Esto es inclusión, bro. Mira, ni siquiera... Ni siquiera estoy viendo la pantalla de quién donó eso, pero... Apuesto mi vida que fue el droide. Droid de bananina, fuerzas. Ah, ya quedó más joya. Se dice... Que demos lectura. Que demos lectura. Ahora que demos lectura... Bajo ya va. Ponga el Iguana Wanga, dice Gergot. Y le sigue a las faltas de dicción, dice Fergunte. Vamos a meter un cursito español. La carga sísmica... No, esa es de las donaciones de 100 mil, no. De 10 mil bits, ¿no? Y la de 5 mil también tiene un audio especial. ¿No quieren ver? Como diría Vlad Palurdo. Buena referencia. ¿Lo vas a subir a YouTube? Los de High Republic, sí. Que sean los domingos, dice Tren Spidey. Es que quiero hacerlo más seguido. O sea, que de mínimo sean dos veces a la semana. Porque son 44 capítulos. Estoy pensando en ciertos momentos... Aventarnos de a dos capítulos. Para que sean como 20 videos. Porque, pues, 20 es la mitad de... A ver, pero bajarte... Nada más para checar, bro, ¿no? Solo te falta agregar publicidad de Twitch al inicio. Mitad y final de esos videos. Publicidad de media hora. Para que les guste mucho. ¿Qué? ¿Está poniendo turbio este Pex? ¿Qué estaban haciendo con ese espíritu? Es de relax. ¿Te imaginas? Para que quede todavía más extraño ese Pex. La de caca culo pedo pis. Estoy bien ochentera esa rola, vamos. ¿Qué tal está? ¿Qué tal está High Republic? Dice Isidro. Voy en el capítulo 1, bro. No sé. Pero si quieres la critico sin verla como todos lo hacen. No manchen. El trailer de High Republic en YouTube... Tiene 44 mil dislikes. Tiene 44 mil dislikes. Contra 46 mil likes. O sea, dices que... Está maciza la banda. Estamos hablando de que eso lo dieron antes de leer todo. ¿No? ¿Cómo que de qué año es este juego? Mi amarana si acaba de salir hoy. O sea, ya cuando yo vi eso, banda... Dije... ¿Qué me espera a mí? Pues puro hate. Así es. Así se resume relax, como te dije en Twitter. Hay un montón de caminos secretos, ¿no? ¿Por qué no pueden comer mis panas? ¿Sería un error eso? Ah, no. Olvídenlo, olvídenlo, era yo. 44 mil cuentas de Yeshu arriba, dice Carl. Pero incluso no vi tanta raza... Cagapalo, dice Firminter. ¿En el video? ¿En el mío? Es que hay como 5 o 6. Pero que me tiran a mí. O sea, ni siquiera me tiran a... Le tiran a High Republic. Me critican a mí. Ya ni me acuerdo en cuánto se quedó. Pero sí creció de visitas por el mame, droide. Cuando este juego salió en la 3, pensé que usarían... Más monitos... Más los monitos chiquitos y celebs. Pues estamos en el principio. Todavía que llevamos una hora y media apenas. La gente en serio se queda mal con las secuelas y su manejo. Literalmente el mandalariano así rescató... Que se fuera todo ALB, dice Terno Spidey. Pero es que me impresiona cómo le dan la espalda a ciertas cosas... Sin ver nada. ¿Qué manches de aquí? ¿Para dónde? ¿Vamos a llegar allá? Hola Yeshua, eres un naco. Toma un cursito de japonés, ok? Bye. Ay no manches, ¿Era por aquí? Ah, sí. ¿Qué dices por aquí, no? Pero voy de regreso ya. ¿Pero si te está gustando High Republic? Digo pa' tener una opinión, mi bro. Puedes decir a Hart que el primer capítulo está interesante. Diles, tengo el beneficio de la duda para esta serie. Porque leí el primer capítulo y... Se oye interesante el contexto que están plasmando con los Jedi. Y más aún que la amenaza, en este caso, en una época de paz... Sea algo que tiene que ver... Con el hiperespacio. Eso puedes decirlo. Y que acaba en que el peor enemigo es el miedo. Momento Tomb Raider este pez. Gracias. Gracias, ya tengo opinión. Gracias, voy a ir a comentarlo a un grupo. ¿Cuál es ese beneficio, droide bananín? Comienza a citar el preludio. Estos monitos si pueden teletransportarse desde donde yo voy, ¿por qué no me llevan con ellos? El que sufra la morra, dice. Ayudan bastante a seguir el camino, ¿eh? Gracias, Rolax. Es que nadie le, bro. Por eso a nadie le importó la muerte de Wechel. Quien chingados es ese güey. Enseñame quién es o estarás insultando a mi inteligencia XD. No, bachos. El caso real también es lo que puso el Rolax. A su máquina, a ver. Lo único que odio fue el marketing para Highland Republic, pero en general me molesta que muestren como publicidad a cualquier personaje que sea inclusivo. Es que no fue tanto que fuera el personaje inclusivo. O sea, literal, hay videos de todos los personajes, pero los que más sonaron fueron esos. Me interesa más su participación en la historia y su desarrollo como personaje. Mira, los de los Jedi no binarios lo hicieron porque ese día fue el día de... Algo así de la libertad, ¿no? De expresión y así. Y dices, pues va, no va. No, no sabía, droide. Pero bueno, o sea, estoy de acuerdo en que no tiene caso mostrar eso como algo principal de un personaje. Estoy de acuerdo, Shadow. Gracias, Istoker Dark. No, pues muchas gracias a ti, Istoker Dark. Bienvenido, suscrito por dos mesesotes. Muchísimas gracias. Bienvenido al canal. Ya pueden entrar al Discord para verlos. La neta, para ver las marranadas. No, ni ven otra cosa. En fanart se pone joya también. Está chido, Rolax, está chido. ¿Sabes qué? Lo más chistoso es que... O sea, en Kotor hay razas que también son... O sea, que se atraen por los mismos sexos. Y ya estoy... O sea, yo ya veo a futuro. Y vas a ver que va a haber videos de eso, güey. De nada más que Disney metió la inclusión con estos personajes... ...homosexuales en Kotor. Y va a ser como... Como, güey, eso ya estaba. Hijo, pero eso ya estaba. Luego también así los... Vi un don, apenas pasó. En un grupo un vato subió que... O sea, un vato subió que con su novio... ...estaban jugando algo de Star Wars. Y un señor les comentó... Pues yo a lo mejor no comento nada. Cosa que ya está haciendo. Ya está comentando. Porque yo no entiendo estas generaciones. Y dije, ah, sí, güey. Los homosexuales se acaban de inventar hoy. Justo hoy a este güey se le ocurrió. Dijo... Si ando con mi pana, güey. Si ando con mi pana. Y ya se inventaron en este siglo, güey. Es de como el señor de... ¿Qué peseñor? Mejor neta, no comente, güey. Oigan, aunque arreglemos el puente... ...está recono... Voy, 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 voy. Oigan, no dejé nada ahí atrás. Mente de tiburón, dice... Justo hoy, dice Agahar. Hoy se inventó eso, bro. Si le van a entrar a ustedes... Este bulto es diminuto. ¿Se sintieron identificados o qué? Pudo haber pertenecido a un niño. Creo que decía demonios. Qué mala traducción. O si eran Yeshua y Kion, dice... Y Yafet les comentó. Ah, pero si lo vio el Joshua. Aguas, banda, que hay chiapanecos, digo este. No sé todos, amigos, de Chiapas. Los quiero mucho. Nunca he ido a Chiapas. Gracias, Rolax. Eso ya depende si literal lo único de importancia que tiene el personaje es que es de alguna minoría. Y es lo único en lo que destaca, pues sí, es una estupidez. Ajá, o sea, cuando lo haces así, pues sí, hasta queda como bien tonto, ¿no? Por ejemplo, el caso más claro que yo veo ahí es como la representación que le dieron a Eltri. Esa sí siento que sí está... Sí está así como de... Ya, Eltri, ya cállate. O sea, lo hicieron como discreto, pero a la vez fue bien descarado, ¿no? A quién representa Eltri. Pero de ahí en fuera, por ejemplo, hay un personaje en Aftermath que se llama Sinjir Rat Velus. Que hay una sola mención a que ese compa es gay. Es la única mención que hay en la novela y está bien chula la mención. Porque creo que se queda con una Zabrak que se llama Yass Emari. Se quedan encerrados. Y como que los dos se quedan así como de... No, pues la verdad es que no me interesas, ¿no? Le dice ella. Y él le dice, no, no es por tu raza, ¿no? Es otra cosa la que no me interesa. Se me hizo muy cajeta esa parte. ¡Eltri culona! Sí está como caberón el Eltri, ¿no? La Eltri, pero... ¿Ah, si puedo pasar por aquí? Pensé que no. Hola, buenas. Acabo de llegar del trabajo. ¿Qué tal le parece el juego? Bastante entretenido. Visualmente joya. Históricamente aún tengo mis dudas. Pero se ve que es un juego que va a plantear cosas interesantonas. Creo que empezamos de lleno con el gameplay. No hubo nada de historia. Y eso a veces es bueno, ¿no? Hay gente que piensa que a lo mejor lo de L3 es una parodia a esa clase de pezonitas, pero pues no se sabe. Es que sí se siente más como una parodia, estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, literal, no se siente como algo... Como algo para honrar, ¿no? Ese mes se murió de pie. ¿Saben que muere de pie? Los árboles. ¿Esta piedra dónde va, O'Képex? ¿Poco va acá? Es el Fossil Game. No, eso no va ahí, ¿va? Inges, ustedes pónganla ahí. La democracia, dice Jeffrey. La democracia no muere de pie, pero muere con un fuerte aplauso, no desinformes. Ah, su máquina sí la tiene. Creo. No, ya entendí, ya entendí. No creo que muera de pie, Rolax. No tiene pies. Bueno, pies de bola. Leí algunos cómics de Alta República y se me hicieron zeta, 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 no va a ningún lado la trama. Ese mal de los cómics lo traen desde hace... O sea, no te puedo decir nada porque no los he leído. Pero... Sí he visto cómics de Star Wars que ya tienen su rato. Siendo aburridones. Por ejemplo, a mí toda la saga de Star Wars, la que son como 80 números, me hizo bien aburrida. Tiene como dos o tres números importantes. Por ejemplo, cuando Boba Fett le dice a Vader el nombre del piloto que destruyó el Aster en la muerte. Es de los primeros 15, me parece. Ah, miren. Se podía hacer de dos maneras diferentes esto. Pues todavía está bien, ¿no? No se ve orgánico. Es que es un droide, dice este mal. Ese es Yamcha. Te diré cómo le digo a mis compas, Gaze. Tú, la papaya ni en licuado. En cambio, yo hasta sin las manos le entró. Qué cochino el Yamcha. Luego me da risa los comentarios que se rifan la banda, ¿no? Yo tengo amigos gays y hasta los trato como si fueran personas. Qué bueno, bro. A la madre, si me cayeron unos. ¿No se mataron? Así dice la Charlie Banda. Yo tengo amigos morenos y hasta los trato como si fueran gente. Guerra de cazarrecompensas está chido, dice Lord Jane. Va bien, va bastante bien. Va bastante bien el Guerra de cazarrecompensas. Aunque... Aunque sí es bien triste que Kira haya continuado en un cómic y no en una serie o en una película, ¿no? A mí me dieron la pase en el sillón. Hablando de posibles mamadas, ¿sabian que Netflix está trabajando en un live action? ¿De qué? ¿De qué tantos live... Bueno, no importa cuál live action, va a ser una mamá. Del de Resident Evil 4 sí lo vi, el Leon que se parece a mí. Yo tengo amigos que leen High Republic y los trato como seres humanos. Yo tengo copas que les gustan las secuelas. Bueno, no, no tengo eso, no. Yo pensé, si ya es diferente, se ve más malo. Está más roto. Ah, de One Piece. No, no tenía idea. Kappa Mikey. Ah, mañana se acaban las dragonas. Estoy bien sad. No manches, ¿qué voy a ver ahora, banda? Este perro se esconde. ¿De One Piece? Ese sí no me la sabía, ¿eh? ¡Ay, perro inmundo! ¿Para qué hice eso? Creo que me dieron salud. Mañana salen Visions, Seahart. Todo Visions. No va a ser capítulos. Va a ser toda la serie de un jalón. Toda la serie completa. Lo peor es que mañana no voy a estar en mi casa. No voy a poder verlo completo. Voy a ver, yo creo que un... Algunos en la mañana y otros en la tarde. Yo ni vi los trailers ni nada, ¿eh? No voy a ir. No voy. Este perro. No, más ya este pana se la pasa huyendo. Es el Gribus. Es el Gribus de su género. Te aseguro que no te arrepentirás Durán 6 minutos cada uno Te aseguro que no te arrepentirás Eso es lo que voy a ver después de las dragonas Va, que me interesa, eh, ver algo No me recuerdes lo de las dragonas O voy a bañarme con ropa Mientras yo lo estoy esperando Vino baches Ya te actualizaste, Rolax O todavía no las ves Este perro no se... No le he bajado ni la mitad A ver qué tal Hasta que me avienta algo es cuando más dura ahí No hago nada A ver No le hicieron nada al pana No creo que se los puedo echar a ese pana, ¿no? No me recuerden el live action de Cowboy Beepop Mañana no transmite El Jezboa está cansado de nosotros Mañana sí transmito No sé qué transmitir mañana No sé si echar otra vez el... El Chinatown Wars Lo bueno es que voy a dedicarle a volverla a saber en Japones, Inglés y Español Yo creo que es buena idea No lo había pensado A mí ven si le están dando en su Mauser ¡Ay, mis panas! Les dieron un trancazo De Cibet, saludos ¡Ay, perro! ¿Ya no me va a hacer eso? ¿O me está llenando de gente? ¿Qué me dañito hoy, Yancho? No, manches, no les doy Creo que era así todo el tiempo, ¿va? Era así todo el tiempo ¡Ay, perro! ¿Ya está muerto? ¿El Payday? No será malidad mañana ¡Uy, al fin! En Netflix haré una versión de One Piece Prepárense para sorpresitas como Albert Wesker de color serio Para su versión de Resident Evil, dice Yamcha El Leon también no les quedó muy... No se ve muy igual que digamos el Leon, bro ¡Ahí me hizo! ¡Ahí no llegó! Listo Yo creo que el... Por cierto, el Royal Rumble nos lo echamos el día 29 ¿Qué les parece? Es que el 30 sale el Hot Wheels Entonces así ya arrancamos Así dicen los rumores, dice John England ¿Estás mañana como va en Payday o...? O el Chinatown otra vez El Chinatown Wars todavía da para otros 5 directos Estos otros 3 yo creo Entonces haríamos el Royal Rumble del 29 A ver si me da chance de crear algunos personajes yo Algunas sorpresas Y... Eh... Hacemos también aparte del Royal Rumble Sería la peleada por el campeonato Del Realax ¡Ómanle, chavos! El día de pago suena chido, dice ¿Qué es como Dark Souls? ¿Es este juego? Es el Dark Souls de su género Gracias, Lips, jajas Ya no quiero molestar al Piñas De hecho, no sé si haya hecho nuevos personajes que no descargué Creo que hemos encontrado el rastro ¿Qué dijo eso, no? Es que nada más lo oí y no lo leí ¿De cuánto es el cover para ser un personaje en el Royal Rumble? Hable con el Piñas Pasa al departamento de creación Eh... Zorro parado, zorro parado A ver, esos panas se fueron para allá Pero ¿qué hay acá? Está joyita el mapa, eh Digo... No es... Yo pensé que iba a ser mundo abierto Y este eso no lo ha sido Ha sido semiabierto, ¿no? De hecho, por lo que me ha contado Ha estado intentando Ojo, intentando Hacer a las dragonas A su máquina Ya me expulió el Rolex A mí no me ha dicho Ya llegamos Dead Space Jalarás buenos memeables Está en Game Pass Ese sí lo voy a echar Dead Space Y también Lord Scorpion Me lo había dicho bastante Pero no que ya había empezado Bueno, ya me voy a vivir Solamente me despido Haciendo esta pregunta ¿No? ¿No se recuerdan La 21st noche de septiembre? Taro lost his parents Y él fue dejado Para cuidar Benio y Zaya ¿No? ¿No? Debería haber hecho más Para ayudar a Taro Y ahora Solo puedo mirar Cuando su espíritu Struggla ¿No? ¿No podemos ayudar a Taro Ruzu? Hay un relic Dejado por la corrupción En tu casa Pero necesito Un camino Para romper Terminó That weapon You carry I sense it Holds a deeper Power The staff Dime to my father It's been in our family For generations He must have been A great spirit God I may be powerless Against the corruption But I can teach you A new way To fight it back Para un traído archer, el bote es simplemente una extensión del cuerpo. Una staffa de espíritu no es diferente. ¿Se acuerdan? Se acuerdan. Sienta la energía de la montaña. Traz en su poder. ¡Guau! Bueno, ya tenemos fuerza. Se parecen a los de Zelda. Mantén pulsado el E.T. para apuntar y mantén pulsado el E.T. Mantén pulsado el E.T. y luego pulsa y suelta R.T. para disparar una flecha. Es el Kion. Anduve viendo tu audiolibro. Y sin ofender, pero dos cosas. Aprende a leer y un curso de inglés no te quería mal. Ten un poco de respeto por tus seguidores. No seas ignorante. Y faltó lo de lerdo, bro. ¿Dónde estás, Alberto? Muchas gracias. Hoy es 21, es el día de la rolita, ¿va? Saludos al romance. Saludos al Yamcha. El Yamcha este... No. Vamos a seguir. Mero centro, ¿no? Aquí no se me van ni una Los Colox Y mi semilla de colon Bueno, está chido esto De hecho casi no se ven los juegos Que puedas ver de donde vienes Nosotros venimos de ahí abajo Está chido eso Diseño de mapa Bien Ay, perdón, no quería Pero bueno, ahí voy ¿Por qué no se movieron? Sepa la goma Pero bueno Esto es lo que dijo el guion de lo del audiolibro También estoy consciente De que ni de pex tengo el nivel para Para hacer el audiolibro, ¿no? O sea, que está acá como Está con las voces O que tenga No sé, o sea, ya sabes Como ese feeling que le ponen a esas cosas, ¿no? Y en la descripción puse Claramente Que eso no intentaba hacer un audiolibro Dije, yo nada más es para que Sepan qué pex con las historias Bueno, la raza no lee Ni la descripción del video, bro No Puse la goma para deshacer los objetivos Vea si puedes acercarlas antes de que se resetezca Simón Es que no me acordaba que salía este juego Rolax De hecho, me enteré que salió el juego Cuando vi que estaban streameándolo A ver Ay, no manches Ganó el PID y la encuesta Va Ahora le se ralentiza el tiempo cuando brincas Ah, joya Yo no sabía que existiese mi amaranda Mi bro Si no leen el manual de su celular Menos van a leer la descripción de un video ¿Los celulares traen manual? Eso parecía una de esas del Dark Souls, ¿no? Yo sé, Yamcha Luego Como Luego sí me burlaba de que no leían las descripciones de los videos Y una vez puse una receta de chilaquiles ¿Se acuerdan? Pero no me acuerdo en cuál directo fue Ah, es lo que tenía que hacer Se ve rar What's of Tsushima Dice Black Mesa dura un montón Deberías jugarlo dos veces por semana ¿A poco hiciste a largo, Olivas? ¿No es un juego cortito? No me digas eso Ay, no Yo no quería hacer esto Pero bueno, ahí voy ¿Si está largo entonces? Yo dije unos 7 horas, ¿no? Algo de 7 horas Algo así Ahora hice un segundo menos A ver ¿Si recogí esto va? Pensé que no Ni que fuera Pelijuego Dice Moisy Tree Ya va Ya va El Moisy Tree Los pelijuegos duran un montón Los que duran poquito Son los que no tienen historia Pero no entiendo Cómo podría ser tan largo ese juego Presencias de putrefacción Patrullo en la ruta Adelante con tu arco Podrás despejar el paso Death Stranding God Dice The Rock in Light El Death Stranding dura bastante Y se me hizo bien entretenido Dura entre 20 y 30 horas Ah, está normal, ¿o no? Yo pensé que mucho Unas 50 horas, 60 horas Como los Final Fantasy Au Tan normalón Tan normalón ¿Qué me disparé? ¿Eso qué es, Juan? La mera, Tatema Con sus failings Igual sí se echa hace tiempo Listo, pavichón Dice Sam Sí, súper hypeado Sobre todo, Sam Lo que me llamó la atención Fue eso que me Que me pasaste De lo que van a hacer En Disney Plus El 12 de noviembre Oye, bastante interesante Que van a hablar De la de Boba Fett La historia de Falas Solo tiene 5 misiones Pero es largo Por todo el trayecto Que debes hacer Dice Daniel Yeshua Está chido eso, ¿no? Siempre sí van a hacer Visions Desde el orden Como dice El Fede Lobo En la De vida cruel, ¿no? ¿Qué se va a hacer Esa mamada? Se ve artísticamente God Visions En Fallout 1 Solo tiene una misión Dice John England Es el que todavía Se ve como desde arriba, ¿no? El WandaVision Que no se llevó Ni un Emmy WandaVision Es que sí está Recomo WandaVision O sea, está Esta palomera Da risa y ya Como comedia Está excelente WandaVision Según dura 13 horas Con 55 minutos ¿Un mes? No, no dura tanto Dice Dice Shadow Wiz Como fan de Fallout Te digo que no juegues New Vegas No es bueno Para empezar la saga El Fallout 4 o 3 Son ideales ¿Por qué el New Vegas Nel? Aúrale Descansa aquí Y siéntate Para aumentar Permanentemente La salud máxima El contenido de Marvel Es así Es muy Sechable Solo se ve una vez Dice el Isidro Miren como Jedi Fallen Order Digo que este juego Se ve bien God Sí se ve God Es que el New Vegas No fue a propósito El New Vegas Está largo Pero está God Dice mi marana El New Vegas No te da en contexto Casi de nada Es un juego Es un gran juego Pero no recibe muy bien A los mismos jugadores Que no saben nada Del universo Dice Shadow Puede ser sencillo Pero está largo y complicado Acostumbrarse a sus mecánicas Las de Fallout 4 Son mecánicas más sencillas Dice Daniel Yeshua ¿Qué onda? ¿Se les antojó o qué? Parece que gritó Mi mona El que hambre tiene No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó Juan? Digo que Juan Candelara Me odia banda Ya lo estoy descubriendo Me traicionó el hambre Dice Jeffrey Ok, esto se está empezando A poner God Y sí, sería bueno Que empiece con el 3 Pero si les gustaría Verlo en stream Digo, ahorita tenemos Pendientes todavía Varias sagas O sea, tengo que acabar Black Mesa Tengo que acabar Chinatown Wars Si vio los otros audios No Rolex también habla como yo De si vio al audio Ahorita lo cambiamos Ahorita lo cambiamos Gracias Rolex Del amor al odio Del amor al odio Pensé que sí le iba a dar Que si tenso la cuerda al tope Si les hace más daño Pero no me da tiempo Ahorita los osos destacados Espérenme tantito Hola Mouser Es un hunter del halo Creo que esa era para darme vida A la reggae Inesperado eso A la Mouser Ay, me voy a morir No, cómo crees Yo lo estimo Puro revanete Ni al que aprovechar Ese chastardillo Como no No, no, no Es una broma Cómo crees Porque el Juan me odia Y me manda sets de Lego Para que Me haga adicto El plot twist Juan tiene una tienda de Lego Y después los demás Ya me van a acostar Como las drogas Ya me voy a morir Otra vez Estoy casi seguro Que Su punto debe Son esas cosas amarillas Por el hijo de su pin No le di No le di Anda, me voy a morir Ya, ya me morí Miren mi mona Cómo sí está toda golpeada Porque está bien fregada Ya pégame hermano No manches No le apunto Ah, morí A ver Por Me regresaron un montón Por experiencia Si te digo Que es difícil Empezar el New Vegas Sin haber jugado Ningún otro Fallout Pero al final Uno se acostumbra Además es un juego Que está a descuento Hasta en 10 varos Es del cuerpo De los militares Imperiales Si llegas a jugar El Fallout 4 Te puedo ayudar mucho Porque Para que se te vaya rápido Como le dije a Mariel Es un juego Que me sé de memoria Tras 40 horas de juego De Shadow Wings Andamos hablando De lo realmente Goat de la semana La Tech La Tech preview De Halo Dice de Broken Light Eres el men Que venció arterias Dice Chris Nava Oye Shadow Wings Pero 40 horas Tampoco es tanto ¿No? Para un juego así Como dedicarle 40 horas a Red Dead Ni lo acabas O ese juego Si se acaba En menos de 20 Miren hace rato No vine para acá Es igual No se ha basado Yacinda ¿Oyeron ese Ese fail? A lo mejor Quiso decir 400 horas Banda Qué cool Hay que Subban Antes Vision Que Clone Wars De Tartakovsky Ay no manches Tengo que Volverlos a matar Bueno ya no voy A desperdiciar La salud Que hace rato Si desperdicie Lo maté De un headshot Ese pana Va Sí No no los mate No no los mate Saludos Saludos Broken Light Ay no seas tonto No le dije Que no sea tonto Al Broken Light Me lo dije a mí mismo Es el único punto Que tiene a la vista Este perro Ay Repadre ese parry Y eso Como media hora Antes bro Uy No manches Mejor ruedo Voy a aplicar La de Dark Souls Que no entiendo Cómo pega el pan Este Cúrate morra Ya no puedo curarme No tengo esos panas Pensé que me había muerto Ay ¿Por qué no brinqué? Ay Ya me morí Ya me morí Cúrenme Cúrenme Ya Una cuestión de perro No es necesario Golpearlo ahí Creo Pero Oh si se lo regrese Muy tarde Muy tarde Es que no sé Si a dónde gira Uff Tuve como media hora Para darle Y no le hice nada No Ya me morí Ok Tiene el mismo problema Que los de Dark Souls Hacia un lado No te dan No pero no te cierres Porque también en Dark Souls Eso vale pelín No Ok Como diría el Yoda Oye Ayla Que rica Chichi Digo este Si te vas por las misiones principales Y acabas solo 4 menos de 20 horas Son como 11 misiones principales Lo que le da tiempo para la exploración Y decenas de misiones secundarias Ok Ya vi Está fácil Está fácil Está fácil Está fácil ¿Para qué lo puse en difícil? Rueda y usa la nazi Dice Joshua Guisard Como diría el Yoda Dice en cobitos El No Relax eso no Porque ahí sí Es una falta de respeto Relax Voy a poner Canjear frase de De So Estaba burlando De mi el tonto No Relax No por favor No por favor Lo fuerte del 4 No es la historia Es la exploración Ay que tonto A ver Tienele en su mouse Ahora sí me pasó Ahora sí me pasó Ahorita lo digo En un audio limpio Ay no Ay no Ay no Es que no Se lo regrese bien No Me rompió Me rompió el escudo Un por favor De perdido Que es esa agresividad No un abrazo Un por favor De perdido Espérame Juan Dale con el flipendo Yo podría estarle pegando Ahorita Y estoy aquí Perdiendo el tiempo No Me voy a petatear Y ya está muerto Ah me dolió Va a ver Lo del rolex Lo que hice el rolex Pero no se ofenda No se enoje Nebanda No va para nadie En especial Seguidores Chupen El pin Salió como de Que iba a la rebelión Que iba al sueño bro Ahí está rolex Va a ser perejil Va a ser perejil Como que perejil Oh no Cringch Y se enoje Jeje 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 A ver si eso Me dio suerte Eso me da suerte Amiga Ay Cómo se le quita El palo a esto Cómo se le quita El palo No toncito No te vayas bro Si De hace rato Ay pa' qué Le puse guardia No me digas Que mis monos Esos se fueron A la planta Qué tonto Ya me morí Ya estoy muerto Pandilla Mis monos Se fueron a la planta En vez de pegarle A este pana Yo le apunté Al pana Y esto es que La cámara también Ahí no me ayuda Mi modo Hay que regresar A las tácticas Dark Souls Típico lerdo No manches Me pude haber Petateado ahí Ay no No Ahora si no me fue Nada bien Típico lerdo ¿Quién diría Que este juego Iba a estar difícil? Es el Souls De su género Es el género De su Souls Hay animal en ustedes Muremonos Se fueron por la planta Rápido Rápido Y la dificultad Dice A lo mejor A lo mejor Eso me decía Que iba a estar difícil Pero ¿Cómo iba yo a saber Que difícil Sí era difícil? Ahí no No le di No le di No le di Ahora estoy peor Banda Hace falta Hace falta Edward Dice Sin dar El Fallen Order 2 Bueno Esto fue bueno Pensé que iba a aventar Esa cosa Esa cosa ¿Por qué me morí? ¿Por qué me morí? Creo que pararse en la zona roja no es bueno No manches, iba re bien Por malo, dice Tocito ¿Por qué te mataron? Porque te bajó la vida, dice Que tu indicador de vida llegó a cero A ver, hermanito Chiflas a tu ma... Yo creo que estábamos parados en esa zona roja Y creo que eso fue lo que me mató Perdón si los mareó, pero es que no hay otra manera de verlo Ay, oye, eso es otra de las cosas que falta y sí lo tengo pensado ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ay, vale, caca Y miren, como que esa cosa me hace daño Todo está pendiente Ellos están enviando a antojarme solo Mírame Las horas del soul Increíble, Yeshua No manches Ya me mató Soy muerto, pandilla Ok Tengo que confiar más en el giro Espérame, Juan Ay, no No manches Cámaras, cúrenme Cámaras, cúrenme Cámaras, cúrenme Listo, banda Más bien Hoy lo acabamos Dice Juan No sé cuánto dura Alguien podría checarle Gracias, pandilla Que confió en mí No sé cuánto dura este juego No creo que hoy se acabe No esperaría que hoy se acabe Porque costó 800 pesos Todo esto te han contado muertes Eh, no Echale Pero me acabo de empezar a morir ¿No? He de llevar unas Ahorita cuántas veces me morí como 5 He de llevar unas 7 muertes Pide un estimulante Y sobrellevado Esas madres negras son como meniens Chupenme el pene No, por favor Como 10, dice Rodrigo De 8 a 10 horas, dice Carl Está cortito De a 100 baritos, Laura Hace este cuchillo para Taro cuando era un niño Le encantaban estos bosques Hice lo posible por enseñarle las costumbres antiguas Me consumieron los problemas de la aldea Y no estuve cuando Taro más me necesitaba Espero que podamos darle paz Hay más reliquias ocultas entre la putrefacción del bosque olvidado Te espero ahí Cuchillo de Taro Yo no me acordaba de la música tranquila Ataque pesado de carrera A ver si está joya, ¿no? Yo creo que este y el de junto Es tan humilde que perdió a propósito para entrenarnos Este es de tiempo en el aire Y ya se acabó el dinero A ver, ponga cara de Cara sorprendida Mientras apunta a los Legos XD ¿Por qué? ¿Para la miniatura o qué? ¿Eso ya son fetiches ese Rolex? Miren Pensé que era la del Kratos El hacha de Leviatán El hacha de Leviatán Y otro Rimas dice Gabriel Mejor ponte en cuatro como las morras Si vieron ese que está presumiendo su Lego Y está puesta así El Rolex va a decir después Oye, Yeshua Ay, perdón Y los dejé comer Panas, perdónenme Rimas dice Gabriel El arrimón Dile que siguen las patas Rolax dice Ándale Rolax Su casa va De todos No meches, su casa quedó toda consumida Bien feo Y si compras para cotorrear un Lego ¿Qué son esos, Scrapsito? Ay, no le di A entrenar nomás, ¿no? No manches Por ahí pasamos Órale Les digo que está chido Esa conexión del mapa Ya habló la ley Dice el Lovarón Las minifiguras De esos sets Están joya o sí Sí, viene el Garsexo Y la Bukatan Sí, parece el Bredo Este Wild No sé por qué Ay, no O sea que no A ver ¿Aquí qué tenemos que hacer? Garsexo Presta este Wild Sin pérdida De frames Y sé A la más Él puede traer 35 De estos panos O sea Aquí falta algo, ¿no? No me acuerdo ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ahora con esto? No No me acuerdo A ver Ahorita Ahorita lo hago rolar Igual vamos a cambiar El sonidito Está al revés Esa cosa Esa es de acá El dar sexo Me faltan cosas Creo que por aquí No era todavía El dar sexo ¿Con esos armas Un Mecha Power Ranger O por qué tantos monitos? Los monitos Son panas Ya le entendí Banda Creo ¿Vieron ese salto El revés? ¿Qué pensé esto? ¿De qué sirvió? ¡Ay no! ¡Menta! Largue Es que del otro lado Se puede agarrar ¿Ya vieron? Y bueno ¿Y eso qué? ¿De qué sirve aquí? Dale energía Dice Es que no entiendo El mecanismo realmente ¿Sabes? Cuidado No vaya a pisar A los jesuitas ¿Los jesuitas? Como que se está colgando mal No se cuelga Por el lado inverso Miren Esto no funciona No No Ahí no No manches ¿Notaron Como yo había encontrado Ya otra manera De pasar Sin usar este mecanismo No baches Está bien Pero aquí ya se me fuese Muy bien Muy bien Ya no es goti Dice my gold Puedes pasar Sin usarlo Ok Uff A este paso Va a tener que agregar Las frases de Soy Los ASMR A los puntos Saludo con ACMR Pero bueno Tan Tan recurriosos Estos panas No ven Tan bonitos Tan bonitos ¿No? La música La gente hace que me dé sueño Y se dedica A mí hace que no hable Estoy intentando No quedarme callado Pensé que era por ahí No sé por qué Muy bien Me revesé todo Pero ya fui A lo que tiene que ir allá ¿No? Siempre siendo La forma correcta Y la incorrecta Siempre existe La forma correcta Y la incorrecta Y la de Yesho Aquí creo que Nada más viene Por los puntos Está muy bonito O sea Da gusto verlo ¿No? Es como No sé No sé Qué opinan ustedes Pero a mí me gusta Está bonito Está bien agresivo El Rolax No que antes Antes eras agresivo Todavía Ah ok Creo que Eso se activa Ahí ¿No? Me duele la garganta ¿Y eso por qué Juan? ¿El clima? ¿Para qué quiero Estos panas Transformados? ¿Qué tengo que romper? No hay nada No hay nada Llora pues Llora pues Oye Está más Salió un vato acá Mal o no Ah no ¿Ya vieron? Ya está bien grande Orale Ya va agarrando Más forma Cuando tengamos Más ha de ser Un dragón Un pez así ¿No? A ver Pégale Ah no No funciona De nada La tina Sí súper enorme Ya está ahí Comando Ahí arriba Había otro cultivo ¿No? Vamos a llevarlos Para allá En otro camino Había cosas rojas Pero no creo llegar Con ellos Está muy lejos A ver Ya duran más ¿No? Ah sí Súper enorme Sí súper enorme Esa frase Nunca la van a olvidar ¿Verdad? Me siento orgulloso De que no lo olviden ¿No? De otra cosa ¿Sí llegaremos? Se convierte En Joshua Raven ¿Por qué ese man Si huele a ovo? Vamos Ese man Es un ¿Cómo dijeron? Es un lerdo Es su patronus Ay no manches ¿Y aquí qué? Supongo que es Que estar yendo Y regresando ¿Va? ¿No habrá uno más cerca? No así como el simio Versus chango El simio Versus chango El gorila Versus kong ¿Dónde estaba esa cosa? Ah está acá El gorila Versus chango Miren qué velocidad Gracias Sergio Molina Me paro en cuatro horas Ya no aguanto Los ojos de ellas Por el directo Richo Maya Descansa Todavía mañana Tengo que ir al estudio Banda No manches No ensayé O sea ya había ensayado Pero hoy no ensayé O sea yo creo que En una media hora Ya le corto Banda En unos 20 minutos O sea si había ensayado Pero Ay no manches Otra ¿Qué hay ahí? Está bien cañón ¿No? ¿Tendré que ir hasta allá? Gracias Chale Style Mira Richo Maya No te vayas Aún Te regalaron Una sub Ya puedes irte Muchas gracias Chale Style No puede correr Esta cosa Más veloz No puede ser Más veloz Ay que menso Si corre Se deshace Busco una vuelta Dices que no hay Porque todo está cerrado Tienes que llegar de brincos Y si brincos Se deshacen Está bien bonito El animal este El agua se ve El agua se ve God Tú pásale Tú aviéntate Hasta allá ¿Ya habrá llegado? Ya nada más falta uno No manches ¿Qué me va a dar Esa cosa? ¿Qué me va a dar Así me fijó Así se fijó En mí Mi última novia Dice Mike White Qué bonito animal Estoy en PC Corona Corona Mora En PC El juego está muy estético Esos trucos De que la monita Interactó con el bastón En vez de abrir Ella los botes Son buenos trucos Está chulo ¿no? Tiene cosillas Bastante interesantes Digo en Red Dead Abres mejor las cosas ¿No me spin? En Red Dead El bastón Bro A ver si este pana Se puede adelantar Porque yo voy bien atrás Miren Me saca un montón De ventaja Es para ahorrar Animaciones Te voy a tener unos De la morra Y todavía no lo completamos Todo para unos puntos Fuera de broma De eso de que antes era muy agresivo Ahora siento que soy muy volátil Puedo estar muy contento Y de repente me hacen enojar el enojo Si está macizo o puedo durar triste varios días A mí me pasa lo del enojo De repente igual me agüito Y uy no Siempre es chido buscar ayuda La vida no está rara Está joya pero como está rara No me quiero figar en esos detalles Pero mira Rolex Mientras haya dragón Oh demonios mañana Buen comando ese Ay menso Ay miren les podía tirar la fruta De ese reto dejé unas frutas No mañana Hoy Allá es hoy El comando red De dos Ok Allá hay frutas Ahora vamos a poner otro audio ¿No? De los que mandó el rolo ¿Rolax? Espérame un momentito Ay ahora sí Se le puso pausa Hace rato ¿no? Todos son audios ¿verdad? ¿Rolax? ¿Por qué? ¿Por qué estoy en caliente MX? ¿Eso fue el audio de acá? ¿O fue el donación? Gracias ahora me voy a llorar En posición fetal a la esquina Lo siento relax No sé Ese de Naruto me la pela No ¿verdad? No ese no Algo levesón Como el de la mona wow No No los últimos dos son más memes Pero estos también están manchados Eres un grandísimo puñeta ¿Qué es eso? Justamente estoy jugando un Naruto Storm XD ¿Un Naruto Storm? A veces los juegan un montón Mis primos son hack and slash ¿no? Yo creo que mejor nos quedamos Con el de la morra wow ¿no? Mientras Ya no agarraba el control Ponga el de Ace mamón La joya ese ¿no? Yo qué sé si Si he visto el video original Entonces ¿por qué no pueden abrir esto? ¿Por qué no lo abren? ¿Por qué no lo abren? ¿No quieren mis panas ya? ¡Ay! ¡Vole! A ver Oral A ver Esperenme tantito Tienen que ver esto El de los nendeartales Casi le pongo a encargar No Hoy no va a haber Ya me lo acabamos ¿no? Ya para irnos a mimir Otra vez Dice droid Al final lo ponemos Regresé al principio Orale Sentí que podías volar Pero no Es que ahora hay que ir Para el otro lado A ver Aunque se me hace que Era para acá arriba Bueno Sí la regué Sí no la regué Ah no Sí voy bien No era ese Ah ya 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 Andale No Sí vamos bien banda Sí es para acá abajo Nada más que me faltó Explorar hacia arriba Creo 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 Oh my god Esa escena la he visto Completa Ahí voy Listo Saludos Brandon Ya te vas a mimir Se lava el oxipus Y ese ¿Por qué? Ok bro Y ese ¿Para qué se lava? Ok Vamos joya Vamos para acá Ya se ve bien perrón Aquí no Hace rato estaba bien oscuro Bosque boliviano Y cerrando I wish I was a bird Exactamente Ouch ¿Cómo andas a hacer el king? Lo que pasa es Dice Seguir skywalker Seguramente Si regreso Voy a encontrar Varias de esas cosas ¿No? Que no podía darles No machis Pueden traer cosas Tus monos Ya les dije Que sirve skinks Hay uno En mil De esas cosas Goti Dice Les voy a poner Un champiñón ¿Por qué compré Dos? ¿Y cómo se los equipo? No entendí ¿Por qué compré Dos? Ah Es uno Para cada mono No machis Va a estar bien caro Eso Ya se los equipe Ah ya Negocios Dice mi mamá Verán así No manches ¿Cómo voy a pasar De aquí? ¿Qué es por acá? El del zorro Pay to win Dice random dude Ya por ese gorrito Ya tienen más habilidades Ese es Axel Bueno ya está Otro mes número Uno Dos coma tres Creo que era cuatro Aquí dando apoyo Un saludo a mi amigo Gael Que está en el Steam Bueno Chechua Te dejo Porque mi novia Me dijo Que si me atrapa Viendo un video tuyo Me iba a reventar La cara ¿Por qué bro ahora? ¿Ahora por qué? Me iba a reventar La cara En la tecla Dice Y viene ahí Los teclazos Saludos Axel Descansa bro Bueno me voy a cambiar Este sonido ¿No? Listo Ya no dejan Ser feliz Ese relax Es la que le dijo Lerdo Es la que le dijo Lerdo ¿Estás viendo A Lerdo ese? ¿Cómo voy a abrir La puerta? Ah Ah No le di Ah No es así ¿Cómo le abro? ¿Ahora haces por aquí? ¿O no será por aquí? A la madre Así me dio un lagazo ¿Qué pesco en los frames? Es aquí A ver si está bien el juego Ya Nomás se me están dando Unos tirones bien bestiales Tal pana Yo creo que hasta aquí Lo dejamos ¿No? Tirones Dice yo Lerdo de tejada Como el personaje histórico Y si ya Ahí le tengo que apretar Nadie conoce La edad real De estos santuarios La gente que los construyó Cayó hace mucho tiempo En el olvido Pero su trabajo sigue en pie Vigilando el bosque Como guardianes antiguos El espíritu de Taro Corrompió los santuarios Y siguió la entrada Al árbol guardián Viento la presencia De Taro ahí He marcado las ubicaciones Del santuario en el mapa Gracias Ruso Me asustraré Por recuperar Los santuarios Ahí está Vámonos a mimir Estuvo bueno Sí me gustó bastante El combate No esperaba Que sí fuera así Como de estar girando Tipo Dark Souls No era tipo Dark Souls Pero sí Está bastante bueno Pero guardé Ah sí Bueno me quedo otro rato Gracias Scrapsito Muchísimas gracias Dice Nago El que cheque fanarts Creo que lo que me está dando Esos tirores Es tener abiertos Esas cosas No debería ¿No? Qué basado El Scrapsito Así me dijo El Scrapsito Ya me voy a dormir El Scrapsito Estoy viendo La miniatura De lo que pasaron Y ya les puedo ir Diciendo que va a estar God esto A ver Esperemos A que acaben Las subs Bienvenido Bienvenido a Ulrax78 Otro tipo Sin nada que hacer Dos Edo Force Edo Force David098 Y Gilman Bienvenidos Bienvenidos Miren Antes de ir Se olvide El Odyssey Ahorita lo ponemos Muchas gracias Scrapsito De verdad No gracias No gracias a ti Scrapsito Gracias a ti Aprendí Del gomitas Ya no he visto Al gomitas Al chile Al chile Nadie Nadie Te preguntó Al chile ¿Qué? No soy un ladrón Es cierto Que sería un crimen No tenerlo Le subo Le subo Voy a grabar Otro video A ver ¿Ven como me laggeo? Este juego Si pesa Cuando dije Que me sentía Feliz Era en serio Desde que perdí A mi papá Has sido De las personas Que más Me han ayudado Aunque no lo sepas De verdad Muchas gracias Lamento Lamento mucho Lamento mucho Ir eso Realmente Scrapsito Pero Mientras aquí Nos podemos Distraer un rato Creo que siempre Va a ser un buen lugar ¿No? Aprendí del gomitas Socios Y Hesh Lente Hesh Lente Ya tiene rato Que no doy el gomitas A ver Nada más que Ya no haya bits Ahorita les dejo Les dejo el audio Hay que hacerlo Más largo ¿No? Como Como tipo Este Como el de la película Es un poquito más largo ¿No? Es que no me acuerdo Exactamente como es Oh my god Esto va a ser épico Papa Ya hay varias razas Que ya no está aquí Con nosotros Recuerdo otros nombres Que ya no suenan Más en los streams Si pero Hasta eso ha llegado Siempre viene llegando Gente nueva ¿No? Eso está chido O gente que ya estaba Pero de repente Sale de las sombras Y que me dicen Es que era fantasmón También se agradece muchísimo Pandilla A ver ahora si A ver Es que no sé Cómo va exactamente El speech Del octopus No sé cómo va Pero es algo así como ¿Alguien lo puede copiar Y pegar Y lo leo a mi manera? Es que no me acuerdo Cómo va Yo era uno Que venía de las sombras Dice Carl Búsquelo Dice Shark Es que no está Miro que se me funa La computadora A ver el missile Déjame ver el missile Pero es que Cómo le pongo Octopus Octopus A ver Octopus No soy un criminal Si no A ver si dura dos minutos La escena Mejor un meme A ver Ok puñetas Al chile Nadie te preguntó Gracias Scrapsito Una más A Ulises 83 Bienvenido Bienvenido Una más Que no se diga Dice Scrapsito Ya llevas No bro Llevas Ya sé por qué Es que lleva Lleva 12 más 1 Regaladas Quería que lo leyera Ándale Gracias Juana Gracias Creo que sí va A ver Vamos a leer el de Juana Nada más que el bot Lo lea Ya lo leo yo Para que no se atraviesen Los audios A ver Ahí va Toma la voz Rápido Debo tener ese Halo 2 Robarlo No 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 soy criminal Aunque el verdadero crimen Sería no tenerlo Oye Oye Rolax Me vas a interrumpir Rolax Miren como ven al Rolax Bien encajoso Banda Da mil bits Para interrumpirme Te amo mi vida Yo también Rolax Pues tenga esto Para la medicina Del Scrapsito Gracias Rolax Muchas gracias A ver Ahí va el audio Debo tener ese Halo 2 Robarlo No 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 soy un criminal Aunque el verdadero crimen Sería no tenerlo Ahí queda No Ahí queda Joya Rolax Muchas gracias Rolax Me odia tanto El Rolax Que me donó Diez mil Para interrumpirme A ver No va la guadón Porque como que Ya se destaca Cansando la RAM Como que la RAM Ya se cansó Banda Oh my god Me voy a poner Bien sentimental Pero El Juan Candelaria Nos va a financiar Otra Otra webcam Para Para lo de Los unboxings De los Lego Literal Solo Rolax No nos caes bien A poco Y te vas enterando Ah No Tus 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 Este Tus subs No son No son De buena onda Bro Perdón Yo pensé que eran De buena onda Bro Perdón Si lo mal Y lo malentendí Les digo que Que neta Que neta Me critica Que neta me critica a morir Pero siempre hay más Que me apoyan De todas las maneras Posibles Y que hacen Y que hacen ediciones Como las que acaba De hacer El Ese scrapcito Fue con mucho coraje O sea Como todo lo que han estado Haciendo De esas Ediciones De todas De esas Tipos De cosas Simplemente Joshua Sanz Ahorita leo lo que dijo Joshua Sanz O sea Como que Realmente Si me he encontrado Gente que vale Muchísimo la pena En internet ¿No? Mi mamá me decía Que no hablara con desconocidos Pero no puedo No hacerlo Viejo vividor Viejo vividor Realmente Se los agradezco O sea Creo que Creo que es lo que Mucha gente Que no No está dentro De De lo que es hacer Streamings No entiende ¿No? Que Que la comunidad Que creas No es nada más Algo externo Nos enojeses Al esquíabón ¿Por qué pone Cara cabreada? Cara cabreada Creo que todavía No es por aquí O al menos Que tenga que aprender Todas estas cosas Miren Una aldea Wookie Ahí arriba Se no lo aprendió Ah no Sí ¿Habrá más? ¿Y cómo me siguen Esos pandas? Pues de neta Muchas gracias Panda Panda Muchas gracias Pandas Ahora van a ser Los pandas Del gaming No sé Ya aprendí todo No sé ¿Qué es lo que más te gusta De ser streamer O youtuber Es Alvarovsky Pues realmente Al principio Hacer directo Se me hacía difícil No duraba ni una hora No sé si se acuerden No sé si haya mucha gente Que ya tenga aquí rato Pero No duraba ni una hora Wookie Gaming Yo nada más Les enseñé Pero yo no lo hago Ahí dejaron la cabeza Al gris Dice Lord En cabeza Al gris Miren un Un mímico El dinero Dice Yoshi Como el don cangrejo Pues es que Es que va de la Bueno no va de la mano Pero es una consecuencia ¿No? De cuando te gusta hacer las cosas Pues creo que no hay nada más Voy a decir la palabra No hay nada más Bendecido Que puedas hacer algo Que te haga conocer gente Y que aparte te apoyen De esa forma Realmente creo que Es lo Es que mira Si haces las cosas por dinero Nunca lo vas a disfrutar O sea Cuántos Yo con un montón De mis amigos Entraron a hacer streams Solo por el dinero Y ya nadie de ellos Streame ahorita Porque no es nada más De ahí voy a streamear Tiene que gustarte No mano Esos bits de odio Voy a denunciarlos Con Twitch A mí no me hacen Rides de odio A mí me donan Bits de odio Dice Si no hubiera Yeshua Revan Además de algunos otros No habría Videos incógnitos Me pasa lo mismo Yo también tengo Por ejemplo Cuando A mí me pasa con Max Power Cuando veo sus reseñas Me dan ganas De hacer reseñas De cosas así De Star Wars Ya después se me pasa ¿Va? Pero No es cierto Si me mantengo Pero Máximo Hacías dos horas Y luego al día siguiente No había Que no manches Dos horas Antes Si Estaba reso Digo Digo que lo apoyan Mucho Aunque a veces No tengan La oportunidad De donar Destacar un MNJ O mandar Y sepan Que hay una Pequeña Sepan Que hay una Pequeña Parte de ustedes En esa cámara Ya está más Bonito aún El mensaje ¿Qué es esto? ¿La hora De destruir a Max Steel? Ay no manches Hay uno de esos Panes recios Pero no tan recio Como el amor O el porno Digo que Muchas gracias Juan Y antes ¿Cómo Fultean estos Panas? Como que ellos Nada más Los dejan quietos Para que tú Les partas Su Mouser No es que Los dejes Que les hagan Daño Y te lo Agradezco Gracias Gracias Oigan Ya no leí El destacado Del Joshua ¿Lo puedes Volver a mandar Joshua? O sea Sin destacado Yo te busco Perdóname Perdóname Gracias 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 Los pobres Apoyamos desde las sombras Dice Dice Soto ¿No? Pues es que No como los pobres Pero No sé No digas así Pero es que La audiencia Es importante O sea Me refiero Tal vez digan Que el número Pero yo digo Más bien Que es la calidad De personas Que te siguen ¿No? Joshua Ah ya Ya no lo pongas Joshua Ya lo puso Al Carlos Tim Yo no supe Si diste el comentario Pero podrías Pasarme el audio De Charlie De Feliz Jueves Es para el video Que estoy haciendo Que preguntaste De que era Ahorita te lo mando Los hombreroos Eran los Ports Vegetales O rots Ay menso ¿Por qué se cayó? Ah no Pues hay que llevarlo A otro lado ¿Va? ¿Dónde va esa cosa? No tengo ni idea De dónde va Saludos Skullblank No te preocupes Skullblank Busco un pedestal Pero Que no me acuerdo Dónde vi uno Acá ya no ¿Verdad? Porque no pasan Por el agua Esos panas Gracias Y ya no Lo volvió a hacer Ah ya vi Esta bachista Estaba Estaba Hacia el lado Más sencillo Y me fui hasta allá ¿Hay menso Con cualidad? Hay que ponernos De acuerdo César ¿No vas a ir A la molly? Saludos Harold No te preocupes ¿Les atoraron Estos mensos? En vez de pobre En vez de pobre Di gente de cartón Dice droide Gente yeshua Gente de latez Del yeshua Yo creo que todos Hemos cooperado De una forma o otra Algunos con videojuegos Dibujos Y los altruistas Que están en las donaciones Y no pedimos algo Y por experiencia Puedo decir que Muchos de los presentes Han contado con un escape Y mejoría Gracias a tus chistes Y fails No planeados Y hacen como Y hacen eso Como muestra de agradecimiento Por estar dedicado Tu tiempo en streams Ay Y de verdad Es bien raro Porque O sea Cuando yo empecé A hacer esto Ni de pex Pensaba en Todo lo que Conllevaría Pero la neta Ha sido god Ahí es allá Yeshua Menso ¿Cómo va a ir ahí Yeshua? ¿Cómo? Carambas Va a ir ahí Vaya Son tres Puta canijo ¿No? Me cae mal Porque me regaló Un hershey's De rey Ya caducado Tengo miedo De que explote Dice No También te regalé Piezas De los bath ¿El halo fest? Dice Gerardo Bolito No ¿Qué va a ser El halo fest? Hace rato El foco Vino a decir Algo de halo Pero Lo ignoré Ah no es cierto El foco No Dijo De De la prueba Técnica ¿No? Para que sufra El perro Me dice El robo Me cae mal Porque me había Un gif De Hitomi Que puso Y dijo Ahora entiendo Por qué te gusta Tu novia Dice Olivas Ah perro Presumiendo El Olivas Presumiendo Presumiendo Así Leve Muchas gracias Axel King Hay unos que no Están tan seguido Pero igual Yo entiendo El tiempo Digo Son las 12 y 40 De la noche Estamos acomodando Unas estatuas Con ayuda De unos monos Que no comprendemos Las piezas Build the weapon Si las compré Y sin cónetos De hecho Se las cobró Banda Tenía un montón De esas No sé por qué La neta David Lobo Desde 2015 La mejor Fue adicente El Rolex Ya está Apenas unos días Dejé de ser grisecito Te apoyo Desde los primeros videos Del Red Dead Recuerdo tus directos No duraban mucho No pasabas de más De una hora y media Ahora me impresiona La cantidad de gente Que te apoya Con muchas cosas Y es bonito ver eso Dice Gaps Si no manches Antes Ya que duraran Una hora y media A mi era como De a la madre No se van a aburrir Mejor ya me voy El fuego quemó El árbol guardián Pero sigue con vida Tus raíces son profundas Y lo conectan Con santorios antiguos Purifica los santorios Y la puerta se abrirá Ok Entonces todavía no es aquí Todavía no es aquí Pero lo voy a intentar Me cae gordo Porque me robó El ATT De transformers De Rex Y nomás Se lo estaba mostrando Fuera de mame Las penurias Que pasamos Para llegar A Ciudad de México A la mole Fue un evento Que vivirá En mí por siempre Dice Mespi Siempre se me olvida Que Mespi Eres Martín ¿Verdad? Una vez mi mamá Pero pienso Pero pienso Que son dos personas Diferentes ¿Cómo se purifica Este lugar? ¿Ya le dispara Todas estas Posaderas? Es que nadie Está abusando Esto No, gracias Por los dibujos Joshua Creo que has mejorado Bien chulo Glúteos ¿Qué si ya le dimos? Disculpen la palabra Pero qué carambas Tengo que hacer aquí Esta cosa no se abre ¿O será así Como de rápido? Creo que sí ¿Cuál falta? Ay no manches Es más rápido A ver Están prendidos Ah no Y ya ¿Qué es eso? No como voz Como voz Bicho Oh my god Tremendo Sí La neta No los culpo Ok ¿Y ahora qué? Ok Búhos drogos Sospecho Que si lo haces mal Se apagan Pero es que esto No está sirviendo De nada Lo estaré haciendo mal A ver Vamos a prender Este Vamos a prender Este ¿Sí se están Quedando prendidos? Sí ¿Qué tendré que hacer? ¿Qué tendré que hacer? No tiene ninguna idea ¿Se las vuelvo a prender? Ya no prenden Es un acertijo Según ella Estás bien puerco Hesflente ¿Cómo? Más reciente Estuvo viendo La parte 15 Del Red Dead Conmigo Pero según ella Estás bien puerco Hesflente ¿Cómo? ¿Cómo estoy bien puerco Bro? Dicen que Es de sonido Este pex Un acertijo musical Y ya no Aún recuerdo El buen stream De las supernenas Y cuando pasaste En directo El GTA San Andreas La mejor parte Fue la pelea Del barco Con katanas Hesflente Acabó Bestialmente rápido ¿No Manu? Me dijo gordo Rola No le entiendo Ay menso La primera Si es esta ¿No? No manches Está bien raro Ya se apagaron Si se empieza Por esta creo Ahora te vas a enterar Estuvo chido Dice No le entiendo Voy a ir a otro Porque no No le entiendo O lo hago a lo menso Como siempre Javier está bastante bueno Dice ¿Qué tal está el Kena? El hecho de hacer Lo que te gusta Ganar amigos O conocidos Que son grandes Personas Tener colaboración Con empresas Porque valoran Tu contenido Creo que es De las razones Por las cuales Siempre he querido Ser streamer Y salvo Rostro Creo que si son Son buenas oportunidades Pero igual Hay que saber Escogerlas Ok Ok Vale Bienvenido 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 ¿Qué tal otra pasada A ese juego Para el jueves Retro? ¿A cuál? Al ¿De cuál hablamos? ¿El San Andrés? ¿Va? Tiene la cajita Otra vez No lo entiendo No mames Conor Aún recuerdo Cuando dijiste Que cada mes Sacarías Otros finales Y salías Ah, sí ¿Por qué te acuerdas De eso, bro? Los dos Viste en Villela Cuando salió El episodio 9 Y yo fue amigo Que se quejó Al instante Los demás Lo hicieron después Y en serio Lo quiero Porque es un gran Fuente de entretenimiento Y lo encuentro En diferentes presentaciones Tales como el hater De Star Wars El báster De los fails Del poderosísimo Yisho Music Y encontrar aquellos directos Donde toca diferentes temas Realmente aprecio mucho Los tiempos De pandemia Lo aprecio En los tiempos De pandemia Ah, ya Ya, ya Perdón Es de San Andrés A ver, espere Me deja un poco Atención al sonido Este no es No, yo creo Que el primero Es el de acá Pues casi van Se apagaron Se apagaron No hay una pista Por aquí De cómo ir No tengo idea Parece que falta uno Es que mira Ya se apagaron Mira, aquí no suena Nada Aquí tampoco Pero si me paro Para acá Tampoco Ya se apagó A ver Vamos a hacerlo De las maneras posibles Empezando por este Sería este 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 Y ese No La otra manera Sería Uno, tres, dos No Uno, cuatro, dos, tres Verdes Verdes Yo sigo esperando Otro directo Del Senran El Senran Es que lo tiene El Kion No se puede Las velas Puede que te den Un orden Hay una, dos, tres Y cuatro Puede que te den El orden Las velas No lo había notado Cuatro, dos, uno, tres No A menos que esta de allá No sea la cuatro No había notado Las velas Son cuatro, dos, uno, tres Verdes El si está al revés El tres y el cuatro Cuatro Dos Uno Y tres Pequeño ladrón Ok, el cuatro es ese, ¿no? Si lo si está al revés El tres y el cuatro Ese es el cuatro, ¿no? A ver, deja ver si tienen números Nada más por si las dudas Es uno, dos, tres, cuatro Pero cada pilar es un conjunto de velas Checa la escultura Por cada pilar es un conjunto de velas Checa la altura a la que está el pilar según las velas No manches O sea O sea, como A ver, sería ese, ¿no? Cuatro Luego dos Luego va el uno Sí, sí, sé Luego va ese, ¿no? No pasó nada El que está enfrente es el uno Pero es ese de allá, ¿no? ¿O ese de ahí es el uno? Miren, miren, miren Ok ¿Ese de ahí cuál es? Ese es el uno Tienen razón ¿Este de aquí qué es? Ese es el cuatro Ok, entonces sería cuatro El dos está acá Ok, ya le entendí Hay que prender primero Este Cuatro Dos Dos Uno Tres No me hagas caso Pero creo que lo está haciendo mal Sí Bueno, ya vimos que las velas son la clave A ver, adelantele al directo, ¿no? Para ver cómo se hace En orden ascendente A ver, entonces sería uno Dos Tres Y cuatro Que 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 Easy Gracias, Diego Nos Uno nos tomó como quince minutos Muy divertidos A la maus Y tú ¿Dónde saliste? Los niños Taro Solían pescar en estos arroyos Los niños y Taro, perdón Todo En la quietud del bosque Casi puede oír sus voces Taro y sus hermanos Se sentían a salvo en estos bosques Les enseñaste bien, Russo Facilito esto ¿No tiene algo más difícil? Y la delantilla Al parecer Yisho me dio cinco mil pesos Dice Yoroku Ahí está un recuerdo El siguiente está más difícil Dice La clásica Ahí están los panas Oye, el siguiente puzzle Ese sí es el difícil Bro Se cuenta como un recuerdo De los que teníamos que poner ya También compré el juego Y ya sé cómo hacer esta parte Dice Diego Por razón Los arroyadores Se esforzaron En el código 1234 Nada más cambiaron de lugar Las cosas Y ya Bastó Me saludo Santo animar No te preocupes Está lloviendo recio En Monterrey Ahora creo que no llovió Aquí en la ciudad Menos sonido Una flor Ya vi el otro Ok Está cerrada esa flor Mira Mira cómo le hago Ok Puñetad Al chile Nadie te preguntó ¿Qué haces Diego Nar? Ah caray Ya diez meses Cara sorprendida Ya para el año Diego Nar Nada más faltan dos meses Porque si sabes Que el año Tiene doce meses Diego Nar Muchas gracias Diego Nar Otra vez Estoy extraviado Ah Ah A lo mejor es por acá Ya no estoy carburando Perdón Oiga Paps Le tengo una pregunta Pero mira sus palabras Porque probablemente Haya una guerra civil En el chat Porque le cae mal Cana No me cae mal No me cae mal cana Pero Además se me dio enfermito ¿No? O sea O sea Sí, sí Es un dragón Viejo Y todo lo que quieras Pero wey Una niña Yo así Yo así no le entro Yo así no le entro Sí está Está medio raro Toda la trama Porque aparte La Psycho Así es una niña Común y corriente Nada más por eso Y no, no No me da ternura No Me da cringe Gracias, gracias Gracias Garou Gracias Javier Pero cada quien ¿No? Cada quien es libre De hacer cosas ilegales Que me van a la cárcel O sea Yo voy a preferir A Lukua ¿No? Está más God Bro Está más God No me cae mal Pero Es que o sea Eso es lo único Del anime Que se me hace What the fuck Dice El crapcito Y a mí también Pero cada quien Yo no critico Pero Ah, ya llegamos Pandilla ¡Hala madre! ¿Qué es eso? ¡Oh! Anor Londo Flashbacks Espero que me Ah 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 bueno Elma también Qué bueno que seas más fan de Elma Me da mucho gusto Literalmente Literalmente Eso fue Anor Londo Anor Londo Flash Ay miren Qué menso Así de fácil Uy Cuál fácil Estos gatos se parecen A la bruja A la bruja de Blade Ahí revientan Voy a morir No No Miren 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 ¡No! ¡Ay la madre! ¡Aleza es Mei-Li! ¡Mei-Li! ¡Se suscribió por cuatro meses! Los juegos para Octubre, Cry of Fear y Nightmare House Van a salir... Cry of Fear para el mes de los muertos, ¿verdad? No van a salir, ya salieron Ok Es que miren, yo sé que el año pasado les prometí algo así, pero... Pero yo creo que este año sí quiero echar algo de miedo, pero... Dead Space es hasta ahorita el que más me parece correcto Ese es Mei-Li Para Halloween El de los marcianos no sé cómo lo aguanté, güey Es que... Es que el de los marcianos nada más el principio está bien hardcore, ¿no? Hay quien cree que los santuarios representan a los guardianes del bosque Desde aquí arriba es fácil imaginarlos vigilando el territorio Estos panas Alien Insolation, ese ya lo tengo, Santi Lo regalaron, ¿no? O es el que regalaron Este está bien, no se va a arrepentir ese Starplay Miren aquí ¿Qué hice? Ah Son free, dice Mei-Li Bueno, eso también está goto Tómale, no tienen hambre o qué peces De repente no les puedes dar las frutas Si estuvo Gar al chile, también me hice poposita al inicio sexo ¿Al inicio sexo? Si, el inicio sí está hardcore Pero la bronca fue cuando ya te dan la escopeta, ¿no? La pistola y ya, ya valió caca Son mods de Half-Life El de Forest 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 Otra vez todo, güey Buenas noches, Gaby Dicen que... Village, ¿no? ¿O qué es? ¿Visage? ¿No es el Village? ¿Cómo estás, Gaby? Oye, no te he agregado en el PlayStation Porque literalmente no lo he prendido Pero mañana... Mañana lo prendo nada más para eso Es otro, dice Gaby Yo pensé que era el Village Pero si no, el Village es un shooter Si así soy yo, el Rolax, mucho gusto Nunca te había visto por acá, Rolax No me suena ahí, sí, eh A mí los de miedo no me gusta Tú sí te has rifado unos, ¿no? Yo nada más he jugado el de... OVNI Abduction OVNI Abduction Que creo que es de... Creo que fue desarrollado por mexicanos Porque sí tiene referencias... Medio random Residente del mal 8 Pueblito, dice Gaby No, se recibe un amigo el pueblito Sin internet, tía Para que te dé miedo ¡No te caigas! Visage es de miedo Creo que en primera persona, dice Nick Princess Igual decían que el Resident 7 estaba de miedo Están cerradas estas plantas Me lo recomendó una amiga, dice que está bien feo O sea, bien feo en el buen aspecto, ¿no? Es que si ya estás acostumbrado a lo de miedo Pues Shancy ni te impacta tanto, ¿no? Fue el Remendor ese de Neville Te lleva años a acabarlo Te llevará años a acabarlo Oye, bro, en esta comunidad siempre tenemos respeto, ¿eh? Digo, yo te entiendo porque eres nuevo, bro El 7 no es tanto de miedo, pero sí está muy tenso, dice Gaps Ah, pues sí que se me había apagado el control Ya no se movía El Outlast No está tan fuerte, dice Axe aquí Es que lo que tiene el Outlast, según yo, es que no te puedes defender, ¿no? Cosa con la que falló completamente el de los marcianos Hubiera estado chido que nunca te pudieras defender en el de los marcianos ¿No? Hubiera estado joyita A ver, ya regresé A ver, ya regresé Resident 7 están en paz, Disastro Cree Creo que ya ni tenía nada que hacer aquí, banda ¿Para qué me bajé? Digo, ¿para qué me volví a subir? Me falta activar esta cosa que está acá Esto, me falta activar esto ¿Pero cómo lo activo? Supongo que ahí va ¿Y cómo lo quito eso? ¡Ay! Bugueado, bugueado Es pura persecución El 1 y el de ese están chidos El 2 ya es otra cosa Axel King La magia de lauda es que debes correr y esconderte Te digo que eso hubiera estado bien joya en el de los marcianos Pero no Dijeron, vamos a ponerle una escopeta bien rota y que al final use un lanzacuetes Esos se pasaron de rostro ¡Oh, Dios mío! El de los marcianos fue un Star Wars Empezó bien, se mantuvo joya y terminó de la caca Sí Bueno, no diría que de la... Sí, sí, un poco Acaba bien raro también, ¿no? Como de... ¿Quieres entrar al gran viaje? Y... Como Halo, ¿no? Y ya te metes Fin Se acabó el juego Ah, por cierto, si lo querían jugar, perdón por el spoiler Bueno, vámonos pues Ya no puedo hacer nada aquí ¿No puedo marcarlo? No va... No había percatado que no tengo HUD Es muy raro un juego sin HUD y está joya Literalmente injugable, dice Lord Jim Es que eso... Eso que al final te enfrentes con la nave... Con la nave nodriza Con un lanzacuetes Y está como bien tonto Porque aparte se supone que... Que tú eres como un científico, ¿no? Alguien que está explorando Y sabes usar un lanzacuetes Un lanzacuente es táctico Y no solo lo sabes usarlo Tienes buena puntería con él Eso sí está... Está raro Pero al inicio está muy bueno Ok, nos solta piedra Es un dentrífico, dice Lord Jim Si quiere uno de... Alguien jueguele el... They are here Es muy corto, pero está bueno Lo vi y está en Steam, ¿no? ¿Sí está bueno? Me tenía mis dudas Pero los que dije son muy de miedo Dice Meili Y nunca conocimos a Dios Top 5 bytes más brones del año Si es cierto, que... Bites más cabrón Si es cierto, acaban que te dice ¿No quieres conocer a Dios? Le dije que si no me enseñó nada, wey Espera, espera que... El maldito marciano solo me metió a su portal De sexo Lo único malo de eso es que está muy corto, dice Gavs El de... They are here Ahí no puedo entrar Hay agua roja Ahí hay una piedra Es que Dios, ¿eres tú el jugador? Dice Moisi Mira, no lo había entendido Vaguírate, ¿no? ¡Ay no manches, morra! Te puedes subir perfectamente ahí ¡Súbete, mujer! ¡No se sube! No manches, ¿y cómo me la voy a llevar para allá? No, creo que es por aquí, ¿no? Pongo que aquí No, no es cierto, pónganla acá Hay ahí otra piedra Las voy a cruzar ¿Qué opinarías de una persona que diga que la actriz de Jane Erso No se le hizo la mejor opción como protagonista? Pues sí entiendo los comentarios porque... Jane actúa como... Como Claude en Final Fantasy, ¿no? Como que no tiene emociones Pero si lees la novela de Jane Erso entiendes por qué es así esa mujer Ahora el Insolation está igual porque... Te pones el micro, el sinomorfo te escucha todo lo que dices y te detecta ¡No manches! Entonces no me lo voy a poder streamear, ¿no? Ahí le va la explosión ¡Pum! Dele sí de las películas ese shark Pues sí... Pero al menos no necesitas leer las fuerzas para entenderle Ahí no Estos sonteros se construyeron como lugares de poder Las piedras están enterradas a gran profundidad en conexión con el flujo de energía del subsuelo ¡Ah! Muy bien, aquí está esta cosa Y todos los lugares a donde la necesito están lejísimos ¡Cállate el hocico del juego! ¡Cállate el hocico del juego! Algo así Muy bien ¿A dónde tenía que llevar esa cosa? Dice, pues que tu niñez y adolescencia sea con guerrilleros fanáticos y violentos puede explicar algo No bro, generación de cristal la Jane, ¿cómo no aguantó vivir toda su vida encerrada en un búnker? Donde a veces ni siquiera salía por meses No se puede quitar, ¿no? Eso se debería poder quitar Ok ¿Por qué no puedo meterlos al agua estos panos? Los Fatal Frame, dice Meili Esos son los de... Los de las fotos, ¿no? Esos los jugaba una de mis primas y si está en joya Los juegos, no mi prima Momento norteño Maldita generación de cristal, ¿cómo no va a aguantar una guerra civil? ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah Ay no machis, esto sí es como los coloc tal cual A ver si Nintendo nos dice luego de mandita, de mandita Ahí me hizo Es verdad, el señor de bigotito murió en un búnker Y nunca se quejó, maldita generación de cristal ¿Cuál señor es el bigotito? Te recomiendo el Doki Doki Literature Club Es un buen juego de terror Me estás trolleando máscara de hermano De Tassi hermano, muy bien Pues bueno banda, yo creo que hasta aquí lo dejamos ahora sí de verdad, ¿no? ¿Qué dice la pandilla? ¿Qué dice la pandilla? El alemán del bigote dice... ¡Ah! Ya sé quién A ver, vamos a ver qué puedo hacer esto Formato, pantalla completa, filtrar viñeta, grano, extensión, apertura ¿Por qué no tiene pose? Enfoque automático Ahí La miniatura para resubirlo ¡Están re bonitos estos panas! ¡Miren nomás! Iban a sacar peluches de eso, ¿ah? Hasta las 5 es de verdad No manches, es que me tengo que parar relativamente temprano ¿Qué se guardaron? Sí, ¿por qué no se pueden hacer más cosas? ¡Ah, miren! Nada más tiene esas poses A ver ¡Oh, Dios mío! Un don, alemán, de bigotito, que quiso la dominación total Creo que la palabra Hitler está baneada, no sé No la digas, por favor Sobache está joyita, ¿no? Cága a la Yishua, pose, no viene, jergoz, no viene, que tiene derechos de autor Bueno, hasta aquí lo dejamos, banda, vamos a sacarnos así ¡Ven, hijo, aquí nos vamos con el rey! La Gaby andaba acá, entonces no está en directo ¡Jajaja! ¡Frijoles peludos! ¡Ay, Joshua! No me arruines, mis monitos ¿Pero ese don no era neman? ¿Era sueco? No me acuerdo No, no, no la trae, bro A mí ven para el celular, para el celular ¡Ah, ven de la película! Que bajo ya, ¿no? Ahí está, miren nomás ¡Qué raro se ven los seguidores del cosmos! ¡Los seguidores del cosmos! Tiene cara chistosa, ¿no? Segundo ¡Oh, Dios mío! ¡Mire el video! ¿Cuál video? ¿Me lo mandaste? ¿Qué? Dice Dylan ¿Qué nalgotas? No da cochino, bro Estamos jugando bien Es que no tiene Yeshua a pose, banda No hay Yeshua a pose Miren si voltea donde está la cámara, eso está chido ¡No vayas están bien chulos! ¡Miren las manitas, wey! Bueno, ya, vámonos Aparte es una niña, ¿no? No, no sé, bro ¿Qué tal si es un elfo de 300 años? Como les gustan los otakus ¿Estás burlando de los asiáticos? ¡Funado, master! ¡Oh, Dios mío! A ver, ¿y las fotos dónde lo está burlando? Si tan solo unos cabrones no le hubieran prohibido la entrada a la escuela de arte No hubiera habido tanto pedo Yo creo que... Si no hubiera sido él, hubiera sido otro, ¿no? Vámonos con ella A ver Está muy bueno Yo creo que ya vamos, ¿qué? Como a la mitad, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿con quién nos vamos? Vamos Al Rolax también le debo... le debo algo A ver, voy ¿A ustedes les gustó, pandilla? ¡Ay! Y si lo tenía abierto, ¿eh, Rolax? ¡Otra vez, otra vez! ¡¿Eres una basura?! ¡Eres una basura! con la Oshari dicen que nos vayamos vamos con el Kraylguion bajo Shedlon para que no duerma cara sorprendida pero es que ya dijeron la Oshari joven uniyoke dice me dio un lastimo vámonos, pues muchas gracias yo creo que este directo se va a resubir a Youtube entonces saludos a los de Youtube que llegaron hasta este punto, que no creo que sean tantos buenas noches bandita muchas gracias también al Scrapsito al Chalestyle, gracias a todos los que aportaron el día de hoy banda gracias Gaby por andar por acá apenas empieza la noche mañana seguirá con el Kena mañana que les dije que iba a echar en Youtube es que estoy pensando igual y he hecho algo en Youtube unas dos horas y nos pasamos al Kena acá en Twitch como ven pero les dije que iba a ser el Pi Day no, que tal si me gusta mucho o no he hecho Pi Day y he hecho el Guerra Chinas saludos a los resubidos de Youtube hijos de su mauser hijos de su mauser a los de la tarde saludos Scrapsito muchas gracias Axel King saludos a mi yo de Youtube que lo veré al rato dice Axel King a ver ahí les va pandilla con la Oshari se van no se si ya se vaya espero que no pero bueno se cayó un mono y no supe quien fue porque fue muy pequeño pero se cayó saludos droide saludos mi amarana Anthony Hunter Potato Man Santinico 96 Strive Plato Tanfer José Ergot Sereno droide bananín Gaps Nawel Venturini muchas gracias por todo bro gracias a Nawel por el video del Halos gracias a Zindark Lord Jean Joshua Sanz muchísimas gracias Dante Cano Garou Yoru Queen Ramses López droide bananín Predator Abranet 777 Moisy Tree pues va ahí 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 este estamos viendo mañana y a ver que juegamos va descanse pandilla hasta la próxima gracias el Crash apenitas ya le iba a cortar muchas gracias el Crash pasen buena noche a todos gracias por su apoyo gracias